Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. La proyección perfecta de Fairy Tail. Capítulo 151 Hay un elfo acuático llamado Wendini viviendo en este lago, y es un elfo muy poderoso. Después de charlar con Shifen y los demás, Zatouji los llevó a un lago y dijo. Al mismo tiempo que Zatouji terminó de hablar, el centro del lago emitió un estallido de brillo deslumbrante, y luego una figura se levantó lentamente desde el lago. Wendy está a punto de aparecer, dijo Zatouji en voz baja pero emocionado. Con cabello dorado y rizado, espalda ancha y cuerpo musculoso, cuando el elfo del agua llamado Wendy se dio la vuelta, se quedó boquiabierto. Así es, ella es Wendy, no es linda y no se ve muy explosiva. El poder de lucha es abrumador. Dijo Zatouji emocionado, como si conocer a Wendy lo hiciera muy feliz. No se si es lindo o no, pero parece que su poder explosivo y su poder de combate son realmente abrumadores. Al mirar al elfo del agua frente a él, Shifen solo sintió que tenía los ojos calientes. No suelen ser los elfos del agua chicas hermosas del departamento de curación, pero este trabajo a tiempo parcial es una luchadora del departamento de matanza. Después de saltarse a Wendy, Shifen y los demás caminaron hacia las profundidades del bosque, pero en ese momento Zatouji se detuvo nuevamente, señaló una figura azul en un árbol y dijo. Mira. Todos miraron hacia arriba y vieron un joven dragón azul descansando en un árbol. Tan lindo. Al ver al bebé dragón azul, el rostro de Asia se llenó de emoción. Dragonada, el dragón joven que puede usar el poder del rayo azul, esto solo debería ser femenino. Zatouji miró al joven dragón azul y le explicó un poco a Shifen y a los demás. Este es un familiar muy avanzado. Yuto asintió mientras miraba al joven dragón azul. Es la primera vez que lo veo. Si quieres atraparlo ahora, no podrás atraparlo cuando seas grande, señaló a Shifen y Asia como recordatorio. El maestro Shifen tiene el poder de un dragón rojo, por lo que su compatibilidad debería ser buena. Zunai dijo con una sonrisa en su rostro. Anuncio de hecho, Shifen le dijo a Rías y a los demás cuando obtuvo la mano jaula del emperador dragón rojo. Aunque al principio todos se sorprendieron, luego se emocionaron nuevamente. Después de todo, la mejora de la fuerza de Shifen también está de su lado. Ah. Pero cuando Zunai acababa de terminar de hablar, escuchó la exclamación de Asia. Shifen giró la cabeza y vio algunas cosas verdes y pegajosas trepando por el cuerpo de Asia, como gelatina, y luego muchas cosas verdes y pegajosas cayeron del aire. ¡Guau! Esta es una babá que come telas. Es inútil excepto para derretir la ropa de mujer. Mirando la babá en el cuerpo de Asia, Zatouji explicó ligeramente, pero sus ojos seguían mirando fijamente, como si esperara algo. Cierra tus ojos. Shifen le dio un fuerte puñetazo en los ojos y luego miró los limos que caían del aire. Aunque estos limos tendrían algunos beneficios, Shifen no tenía ningún interés y había otros dos hombres en la escena. Un poderoso poder mágico surgió de su cuerpo, vaporizando instantáneamente estos limos. ¡Qué poder mágico tan poderoso! Zatouji, que estaba sentado en el suelo, dijo con incredulidad después de ver el poder mágico que emanaba de Shifen. Gracias, maestro Shifen. Después de ver a Shifen evaporar todos los limos, Zunai abrazó su mano y dijo con una sonrisa en su rostro. Está bien, Shifen negó con la cabeza y luego le susurró al oído a Zunai. En realidad, el maestro también quiere ver el cuerpo de Zunai, pero al maestro solo le gusta mostrárselo a sí mismo. Maestro, usted es realmente dominante. Al escuchar las palabras de Shifen, Zunai apretó aún más la mano de Shifen y cayó directamente entre sus pechos. Cortejar. En ese momento, el dragón duende azul gritó, dio vueltas en el aire y voló directamente al lado de Asia, recostándose sobre su hombro. Este dragón duende parece estar de acuerdo con la chica rubia. Dijo Zatouji con incredulidad, no había visto a nadie estar de acuerdo con el familiar y su maestro en mucho tiempo. Felicitaciones, Asia. Rías también estaba feliz por Asia y luego dijo levemente. Date prisa y firma el contrato. Bueno, en nombre de, en nombre de Asia Argento, harás un contrato como conocedor del asunto. Después de que Asia terminó de hablar nerviosamente, un pequeño círculo mágico verde apareció a los pies del dragón elfo y luego desapareció. Anuncio. Buen trabajo, el contrato ya está completo, dijo Rías con una sonrisa. Oh oh. Después de que se completó el contrato, el dragón hada se arrojó a los brazos de Asia, frotando su cabeza sin parar. Me pica mucho, Leishi. A Asia sintió picazón después de haber sido frotada por el dragón duende y se rió abiertamente. Leishi. ¿Sí? Todos miraron a Asia con algunas dudas. Como se enoja, tomó prestado el nombre del maestro Shifeng. Después de terminar de hablar, Asia miró a Shifeng con timidez. Está bien, Shifeng negó con la cabeza, expresando que no le importaba mucho. Entonces ¿qué pasa con Shifeng, tu familiar? En este momento, Rías miró a Shifeng y preguntó levemente. Mis palabras, un, justo cuando Shifeng estaba a punto de decir que no usarán demonios, un círculo mágico en algún lugar del bosque de repente apareció en su mente. Shifeng, ¿qué te pasa? Rías preguntó levemente al ver a Shifeng repentinamente aturdido, y los demás también lo miraron preocupados. Parece que estoy frunciendo el ceño un poco. Shifeng sonrió y caminó hacia las profundidades del bosque siguiendo el recuerdo en su mente. ¿Eh? Después de que todos se miraron, todos siguieron a Shifeng con caras de desconcierto. Después de caminar un rato, Shifeng y los demás llegaron al centro a través del bosque y vieron un enorme poder mágico púrpura en el centro y cuatro pilares extraños al lado. ¿Qué es esto? Anunció. Al mirar el círculo mágico púrpura en el centro del bosque, todos quedaron atónitos. No recuerdo que exista tal cosa en el bosque de brujas. Zatouji también estaba lleno de dudas. Había estado en este bosque durante tanto tiempo y no sabía que existía tal lugar. Cero. Pero en este momento, Shifeng caminó solo hacia el centro del círculo mágico. Cuando todos lo vieron, no pudieron evitar gritar preocupados. Shifeng, ten cuidado. Está bien, no te preocupes. Después de apaciguar a las chicas, Shifeng caminó hacia el centro del círculo mágico, pero el poder mágico en su cuerpo estalló involuntariamente justo después de entrar. Al mismo tiempo, después de que los cuatro pilares del círculo mágico fueran afectados por el poder mágico de Shifeng, aparecieron líneas extrañas. Al mismo tiempo, apareció un rayo de luz violeta en el centro del círculo mágico. Hola, ¿eres mi maestro? Soy Inayali, ¿puedes decirme, maestro, cómo te llamas? En ese momento, una joven apareció en el rayo de luz púrpura. Tiene el pelo largo y plateado y dos cuernos en la cabeza. Tiene una figura incomparablemente encantadora y su revelador atuendo está lleno de tentación. También hay un par de alas de diablo creciendo en su espalda. Todos quedaron atónitos. No esperaban que el círculo mágico convocara a un demonio, que parecía ser un asúcuo. Maestro, mirando a Shifeng de muy buen humor, Inayali gritó con voz cansada, y Zatouji, que estaba a su lado, se debilitó cuando lo escuchó. Sí. Shifeng negó con la cabeza, suspiró en secreto al pequeño elfo y luego dijo levemente. Mi nombre es Shifeng. Así es, maestro, hagamos un contrato. Hablando de eso, Inayali puso sus manos en el cuello de Shifeng y besó a Shifeng directamente en la boca. Shifeng quedó atónito, Rías quedó atónita y todos los demás quedaron atónitos. Por favor, dame más consejos en el futuro. La maestra Inayali miró a Shifeng si con una sonrisa en su rostro. Anuncio. Back to index page chapter 15 taboo Inayali, asking for flowers. Anuncio. Departamento de investigación oculta. Rías, Junai y los demás miraron a Shifeng y su familiar Inayali con rostros sombríos. Asia también tenía los ojos llorosos y Kitten observaba con una expresión en blanco. Shifeng se tocó la nariz avergonzado. En ese momento, Inayali estaba pegada a su cuerpo casi sin ropa. Parecía haber notado las miradas de todos y luego le dijo a Inayali, quien siempre estaba cansada de estar en su cuerpo. Inayali, ¿puedes dejar de pegarte a mí así? No, Inayali se negó directamente, miró a Shifeng con los ojos borrosos y dijo. No quiero separarme del maestro. Suficiente. Dijo Rías con voz fría mientras observaba a Inayali, quien se estaba volviendo cada vez más presuntuosa. ¿Quién eres? Inayali miró a Rías con frialdad, como si le molestara tener intimidad con Shifeng. Aunque siempre supo que había alguien al lado de Shifeng, no le prestó atención a 090 en absoluto, porque solo tenía a Shifeng en sus ojos. Pero ahora no soporta que alguien perturbe su intimidad con el director. ¿Quién soy? Al escuchar la pregunta de Inayali, Rías se rió entre dientes, se secó el cabello junto a la oreja y dijo. Soy Rías Gremory y también soy la maestra de Shifeng. ¿Qué? Imposible. Parecía que a ella no le importaba en absoluto el nombre de Rías. Lo que le importaba a Inayali era que ella resultó ser la maestra de su amo. Esto era lo que más no podía aceptar. Miró a Shifeng como si estuviera preguntando. Al ver los ojos de Inayali, Shifeng asintió y dijo. De hecho, soy el sirviente de Rías. Imposible, los ojos de Inayali estaban llenos de incredulidad, y luego sus ojos se agudizaron por un instante, estallando con un estallido de poder mágico púrpura y dijo. Maestro, debe estar amenazándote. No no. Al ver a Inayali estallar con un poderoso poder mágico, Shifeng dijo una y otra vez. Fue porque me lastimé antes que ella me salvó y me volví dependiente de ella. Anuncio. Está bien, al escuchar las palabras de Shifeng, Inayali se sentó en el sofá como un globo desinflado. Dime, ¿cuál es tu identidad? Al mirar a Inayali, que estaba sentada junto a Shifeng, Rías se sorprendió. Aunque el poder mágico que ella hizo estallar hace un momento no alcanzó el nivel de un rey demonio, superó el nivel de un demonio superior. Esto hizo que la curiosidad de Rías fuera cada vez más seria, y preguntó directamente. ¿Tú también eres un demonio? Un, Inayali resopló con frialdad y miró a Shifeng, expresando que no quería responder a Rías. Aunque ella es la maestra de Shifeng, no es su maestra y solo escucha las palabras de Shifeng. Al ver que Inayali la ignoraba, a Rías no le importó, solo miró a Shifeng. Al ver a Rías mirándolo impotente, Shifeng tocó la cabeza de Inayali y dijo levemente. Inayali, ¿puedes decirme tu identidad? Por supuesto. Inayali, quien estaba siendo tocada por Shifeng, no sintió ninguna molestia, pero se sintió muy cómoda. Luego entrecerró los ojos y dijo soy un sucubo. Sucubo. Al escuchar las palabras de Inayali, todos quedaron atónitos por un momento. Entonces Zunai dijo. Es la raza más lujuriosa, violenta, codiciosa, voluble y depravada. H.M.P.H., no me compares con ese tipo de sucubo. Al escuchar que Zunai se comparó con otras sucubos, Inayali se sintió muy insatisfecha y dijo fríamente. Vengo de la dimensión del vacío, Inayali la prohibida. No eres del mundo demonio. Por supuesto que no. Entonces ¿por qué estás en el bosque de las brujas? En ese momento Shifeng miró a Inayali y dijo. Yo tampoco lo sé. Inayali sacudió la cabeza y dijo. Vivo en la dimensión del vacío, y entonces sentí el llamado del maestro. La magia majestuosa y tentadora me atrajo profundamente. Anuncio después de hablar, Inayali miró a Shifeng con ojos más confundidos, deseando comerse a Shifeng. Está bien, al mirar los ojos llenos de posesividad de Inayali, Shifeng sintió que su propia vida parecía un poco problemática en el futuro. Línea divisoria. Después de regresar a su casa, Shifeng se bañó primero, pero durante el baño, Inayali entró desnuda y dijo que quería bañarse con Shifeng. Al ver a Wang Liu encontrarse con Inayali, Shifeng suspiró en secreto, como se esperaba de un azucubo, el encanto se exuda todo el tiempo y siempre atraerá a la gente a cometer crímenes. Justo cuando Shifeng no podía entenderlo, Asia llamó afuera. Señor Shifeng, ¿sabe dónde está Inayali? Dado que en el futuro vivirán juntas bajo el mismo techo, Asia quiere comunicarse con Inayali y conocerse. ¿A Asia? A Asia, a Inayali no le desagradaba. En el camino de regreso, cuando descubrió que esta santa niña también era un demonio, también se sorprendió y aunque se sorprendió, pero no la rechazó. Al contrario, le agradaba mucho a esta inocente chica. A Asia, yo, A Asia, me estoy bañando con el maestro, espera un minuto. Antes de que Shifeng pudiera terminar de hablar, Inayali dijo directamente. Niali. Después de escuchar lo que dijo Inayali, Shifeng la miró duramente y luego rápidamente le dijo a Asia. A Asia, solo espera, sonido metálico, pero ya era demasiado tarde, Asia abrió la puerta y miró a Shifeng y Inayali con ojos llorosos, y dijo con tristeza. No puedo mantener a Asia a un lado, yo también quiero hacerlo. Anuncio oye, cálmate, Asia. Al ver esto, Shifeng detuvo apresuradamente a Asia, mientras Tao Yali se tapaba la boca y se reía. Al final, tuve una buena charla con Asia y le di una lección a Inayali antes de que volviera a la normalidad. Después de ducharse, Shifeng regresó a su habitación, pero justo después de regresar a su habitación, vio a Inayali desnuda en la cama esperándolo. Maestro, lo he estado esperando durante mucho tiempo, Inayali miró a Shifeng exudando un extraño encanto y dijo con voz cansada. Bum, si Asia no me hubiera molestado cuando me estaba duchando hace un momento, Shifeng podría haberse comido Inayali. Pero ahora tiene algo que preguntarle a Draeg, y no tiene tiempo para prestarle atención, luego caminó hacia la cama y le golpeó una castaña en la cabeza, diciendo tu encanto es inútil para mí. Lo siento, Inayali sacó su lengua 0-3 y dijo con cariño. Vuelve a tu habitación. No, quiero acostarme con el maestro. Inayali negó con la cabeza una y otra vez, abrazó la colcha Shifeng y dijo ser obediente. Al observar la apariencia de Inayali, el tono de Shifeng parecía un poco frío. Yo, lo tengo aparentemente consciente de que Shifeng estaba enojado, dijo Inayali ofendido, luego se levantó de la cama y salió por la puerta. Esta chica, al ver la expresión de agravio de Inayali, Shifeng sacudió la cabeza, luego le golpeó la boca y dijo. Puedo comerte en el futuro, no te preocupes. Maestro, tocándose la boca, Inayali estaba un poco incrédula, y luego escuchó las palabras de Shifeng, inmediatamente se emocionó y saltó sin ningún resentimiento en ese momento. Anuncio Bacto Index Page Chapter Sixteen Anuncio después de ver a Inayali salir de la habitación, Shifeng cerró los ojos y se hundió en su propia conciencia. Tlaig. Quiero preguntarte algo Shifeng miró a Dlaig y preguntó. ¿Qué pasa? Socio. Como si sintiera la llegada de Shifeng, Dlaig abrió los ojos y preguntó con voz profunda. Después de tener la mano jaula del emperador dragón rojo, ¿tengo el atributo de dragón? Bueno, respondió Dlaig, y luego dijo. Si tienes la mano enjaulada del emperador dragón rojo, a medida que pasa el tiempo, tu cuerpo gradualmente tendrá atributos de dragón. Y debido a que tu compañero ya tiene un fuerte poder mágico en tu cuerpo, los atributos del dragón gradualmente tomarán fiel. ¿Es eso así? Al escuchar las palabras de Dlaig, Feng se acarició la barbilla y comenzó a pensar. ¿Cuál es el problema? ¿Socio? Al ver a Shifeng que estaba perdido en sus pensamientos, Dlaig preguntó con sospecha. ¿Está bien? Acabo de recordar una magia en mi mundo Shifeng solo sonrió, pero no habló con claridad, lo que hizo que Dlaig se llenara de curiosidad. Después de charlar un rato con Sekiryu Tei, Shifeng regresó a la realidad desde el mar de la conciencia. Shua. Pero justo cuando Shifeng estaba a punto de cerrar los ojos e irse a dormir, el suelo de la habitación se iluminó de color rojo y finalmente se expandió en 24 círculos, un círculo mágico rojo. ¿Eh? ¿Quién llega tan tarde? Al mirar el círculo mágico rojo formado por Xing Chen, Shifeng estaba lleno de dudas y luego vio a una chica pelirroja. ¿Anuncio Rías? En este momento, Rías no tenía el comportamiento del pasado, con ansiedad en su rostro, como si hubiera encontrado algo que no salió como ella quería. Shifeng, abrázame. Rías, que apareció en la habitación, abrazó a Shifeng directamente sin esperar la reacción de Shifeng. ¿Rías? Al ver a Lías arrojarse a sus brazos, Shifeng quedó atónico. Pero en ese momento Rías añadió de nuevo. Te doy. Dicho esto, Rías se quitó la ropa sin dudarlo. Y Shifeng miró a Lías, aunque estaba un poco sorprendido, pero no lo hizo, abrazó a Lías directamente sin decir tonterías. Rías, a partir de esta noche, siempre me pertenecerás, dijo Shifeng con voz profunda mientras miraba a Rías quien estaba sonrojada. Yo, al escuchar las palabras dominantes de Shifeng, Rías no supo cómo responder, sus ojos se desviaron un poco. SHH, Shifeng le puso el dedo en la boca para evitar que hablara y dijo solo. No necesitas hablar, solo necesitas saber que seré tu hombre en el futuro y te barreré a partir de ahora. Shifeng, al escuchar las palabras de Shifeng, Rías se conmovió tanto que abrazó a Shifeng aún más fuerte y dijo. Estoy lista, al escuchar las palabras de Lías, Shifeng no dudó y directamente, pero cuando Shifeng y Rías recién comenzaron, la habitación una vez más brilló con luz, y luego apareció una hermosa mujer de cabello plateado, vestida como una sirvienta. Es tarde, al mirar las dos figuras, la criada de cabello plateado parecía estar llena de murmullos. Su cara estaba un poco roja y parecía que las cosas frente a ella tuvieron un fuerte impacto. Pero Shifeng y Rías no parecían saber que vendría gente, incluso si lo supieran, los ignorarían y continuarían haciendo sus propias cosas agradables. Uno soy una bestia armoniosa. Aunque el autor también quiere escribirlo, el poder de la bestia es tan feroz que no se atreve a superarlo. Dos horas más tarde, Lías abrazó a Shifeng con la tez sonrojada y una expresión feliz en su rostro. Anunció Ejem, pero en ese momento, un sonido de tos rompió el momento de incomparable felicidad entre los dos. ¿Eh? Los dos miraron hacia arriba, solo para encontrar a una doncella de cabello plateado parada junto a ella con una cara rojiza. Después, dijo a la ligera. Para hacer las cosas imposibles de negociar, ¿por qué no duda en hacer esto? Señorita Rías. Gurefía, ¿todo no está claro ahora, no? Al escuchar las palabras de la criada de cabello plateado, Rías arqueó las cejas y continuó recostada en los brazos de Shifeng como si ya hubiera ganado. ¿Gurefía? Al escuchar las palabras de Rías, Shifeng se dio cuenta de que la sirvienta frente a ella era la esposa del hermano mayor de Rías, Sussex, quien también se desempeñaba como sirvienta de la familia de Mori y reina del actual rey demonio Lucifer. Mi señor y mi señor Sussex se enojarán mucho si descubren que ha sacrificado su cuerpo a semejante cabrón. Mi cuerpo me pertenece y quiero dárselo a alguien que me gusta, y Shifeng no es un cabrón. Él es mi hombre. Incluso si dices eso de él, todavía estoy muy enojado. Al escuchar las palabras de Gurefía, Rías estaba extremadamente enojada y dijo enojada, y Shifeng tenía un buen sentido de Gurefía, pero sus palabras en ese momento lo hacían parecer sombrío. Gurefía no respondió de inmediato, simplemente recogió la ropa del suelo y se la puso a Rías, diciendo. Aunque las cosas no se pueden cambiar, todavía tienes que regresar. ¿A quién se refiere esto? Todo por desgracia, al escuchar las palabras de Gurefía, Lía suspiró, luego miró a Shifeng con afecto y dijo. Shifeng, estoy muy feliz esta noche, pero puedes tratar esto como un sueño. Un sueño, ¿cómo es posible? Al escuchar lo que dijo Rías, Shifeng frunció el ceño, la tomó nuevamente en sus brazos, le tocó la boca y dijo. Rías, ahora eres mi mujer y siempre me pertenecerás. Es imposible huir después de comer limpio y limpiarse la boca. Shifeng, al escuchar las palabras de Shifeng nuevamente, Lía se tapó la boca y lloró, luego pensó en sus propios asuntos y dijo. Déjenme volver y extrañarnos. Bueno. Al ver los ojos suplicantes de Lías, Shifeng asintió. Estaré bien, Lías tocó la boca de Shifeng, se vistió, entró en el círculo mágico y desapareció. Anuncio aún que eres el Sekiryutei, sigues siendo un humano y una persona humilde, así que te aconsejo que renuncies a la señorita Rías. Después de que Rías se fue, Gurefía dijo a la ligera. Esperar. Al escuchar a Gurefía regañarse a sí misma como una persona humilde nuevamente, Shifeng no pudo soportarlo más, apareció frente a ella y dijo con calma. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mirando a Shifeng que apareció frente a ella, Gurefía frunció el ceño y dijo. No es nada, ya que me llamas cabrón, lo haré por ti. 170 por favor, presta atención a tus palabras. Dijo Gurefía en un tono ligeramente enojado, y el poder mágico también irradió de su cuerpo. HMPH, Shifeng se burló, ahora ya no soporta de Gurefía, es superior a los demás por ser un demonio, entonces, ¿qué pasará si deja que lo que ella considera una persona humilde la ocupe? Lanza sagrada del anochecer proyectante, tesoro femenino. Una de las tres reliquias sagradas, contiene la voluntad dejada por Dios y tiene conciencia de sí mismo. Se le llama el Dios más fuerte porque fue utilizado para asesinar a Jesús. Como lanza sagrada, también posee poder sagrado. Es una existencia muy peligrosa para demonios y monstruos. Y Shifeng ahora activa el tesoro femenino, una de las siete habilidades de la lanza sagrada, para bloquear la habilidad especial femenina durante un cierto periodo de tiempo, dando prioridad a las habilidades de mayor rango en el campo, hasta tres personas y no pueden ser evitado. Este. Al mirar la lanza sagrada del crepúsculo en la mano de Shifeng, Gurefía estaba llena de sorpresas, pero cuando Shifeng activó su habilidad, de repente sintió que no podía sentir el poder mágico. No puedes sentir el poder mágico ahora, veamos cómo resistes. Shifeng se burló por un momento y caminó lentamente hacia Gurefía. No, no lo hagas. Al ver a Shifeng acercándose gradualmente a ella, Gurefía se asustó, siguió retrocediendo y finalmente se pegó directamente a la pared. Soy la reina del actual rey demonio, tienes que pensar en las consecuencias. Gurefía dijo en voz baja como si hubiera atrapado una pajita que le salvó la vida. Y que, incluso si eres su esposa, pagarás el precio por hacerme enojar. Anuncio. El segundo día, el departamento de investigación de misterios tenía cara de silencio en este momento. Shifeng todavía quería tomar una taza de té preparada por Zunai después de clase, como de costumbre. Y Rías se sentó al lado de Shifeng, sosteniendo su brazo y apoyándose en su hombro, mirando a Shifeng con afecto de vez en cuando. Respecto a lo que pasó anoche, Rías no se escondió de todos. Zunai, Asia, Kiten, Yuto y Nayyali lo sabían, y los miraron a los dos con sorpresa, especialmente Nayyali miró a Rías con ojos llenos de resentimiento. Si hubiera sabido que este tipo de cosas sucedieron anoche, no habría salido de la habitación de Shifeng ni se habría quedado allí todo este tiempo. Esto hizo que Nayyali se arrepintiera. De repente, un círculo mágico plateado giratorio apareció en el suelo. Después de que el fuerte poder mágico fluctuara y brillara intensamente, la doncella de cabello plateado Gurefia apareció en el departamento de investigación mística. Al ver aparecer a Gurefia, Shifeng mostró una expresión complicada, después de terminar los asuntos armoniosos con ella anoche. Gurefia se vistió con cara tranquila y se fue. Aunque fue solo por un momento, Fen la vio fruncir el ceño cuando se levantó de la cama y caminó. Finalmente, después de que Gurefia se fue, Shifeng miró las sábanas y, además de las flores de Rías, en realidad había una flor más. Esto sorprendió a Shifeng, no esperaba que Gurefia todavía fuera pura, ella no era la esposa de Subcex, ¿cómo podía seguir siendo pura? Esto lo dejó desconcertado. Aunque Shifeng realmente quería saber más al respecto, Gurefia ya no está aquí, por lo que solo podremos hablar de ello más tarde. Señorita Rías, buenos días. Parecía que no notó los ojos de Shifeng. Gurefia se inclinó levemente y le pidió instrucciones a Rías, sin ningún recordatorio de lo que pasó anoche. Anuncio padre y hermano, ¿saben lo que me pasa? Al ver la llegada de Gurefia, Rías la miró por encima de sus hombros y dijo a la ligera. Mi señor y Lord Subcex están muy enojados, espero que puedas regresar y dejarles claro, pero cuando Gurefia estaba hablando, un círculo mágico rojo apareció de repente en el suelo, y se disparó una ráfaga de fuego furioso, y un pájaro cantó desde allí, y luego vio a un hombre con un traje rojo con la camisa abierta hasta el pecho. La apariencia es de unos 20 años. Aunque los rasgos faciales son correctos, pero con las manos en los bolsillos, la primera impresión de Shifeng es que no toma a nadie en serio y parece malvado. Rysel Phoenix, al mirar a la persona que vino, todos no pudieron evitar fruncir el ceño, como si no le dieran la bienvenida al hombre que vino. Y Gurefia también frunció el ceño, el asunto de Rías anoche no se ha resuelto, y ahora el tercer hijo de la familia Phoenix está aquí de nuevo, y las cosas están muy problemáticas. Ah, ha pasado mucho tiempo desde que vine al mundo humano, mi amor, después de que Rysel suspiró, cuando estaba a punto de saludar a Rías, vio una escena increíble. Su prometida, es decir, Lias, actualmente está abrazando a un hombre que no conoce y parece muy íntima. Esto lo hacía lucir azul y siempre sentía como si llevara un sombrero verde en la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Rysel estaba furioso y gritó en voz alta hacia Shiffen y Rías. Pollo asado, eres muy ruidoso. Al escuchar la voz de Rysel, Shiffen hundió los oídos y dijo rotundamente. ¿Qué mando, pollo asado? De hecho me llamaste pollo asado. Al escuchar a Shiffen llamarse así, Rysel se llenó de incredulidad. Sin mencionar hacerse cargo de su prometida y llamarse a sí mismo con un nombre tan feo que cualquier criatura con inteligencia se enojaría. Llamas en aumento salieron disparadas directamente del cuerpo de Rysel, las llamas volaron salvajemente y la temperatura en toda la habitación aumentó instantáneamente. Anuncio E. Todavía tienes el coeficiente intelectual para entender el pollo asado, no está mal, pero en ese momento Shiffen volvió a decir sarcásticamente, y Rías también se tapó la boca y se rió, era la primera vez que veía el rostro de Rysel tan feo. ¡Maldita sea! ¡Te voy a matar! Rysel no pudo soportarlo y corrió hacia Shiffen. Al ver a Rysel apresurarse, Shiffen se burló y, justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, Gurefilla apareció frente a Shiffen y dijo con calma. ¡Maestro Rysel, cálmese! ¡Cálmate! ¿Cómo haces para que me calme? Míralos a los dos, te preguntaré qué está pasando con Gurefilla. En este momento, Rysel no pudo calmarse en absoluto, al ver a Gurefilla cuestionando en voz alta, no le importaba si Gurefilla era la reina del rey demonio o no. Esto, Gurefilla se quedó sin palabras, sin saber qué responderle a Rysel, podría ser que tu prometida fue violada por alguien anoche, y ella también se denunció a sí misma. Y después de lo que pasó anoche, también entendió a Shiffen si no detuviera a Ruiz ayer ahora, definitivamente pagaría un alto precio. ¿Aún no sabes esto? Rías es mi mujer. Shiffen levantó ligeramente la boca y dijo sarcásticamente mientras miraba a Rysel. Sí. Rías asintió, haciendo eco de su voz. Rías. Estábamos comprometidos antes. Tú, al ver que Rías estaba de acuerdo con Shiffen, Rysel también estaba muy enojado. Rysel, no me casaré contigo, porque ya tengo a alguien que me gusta. Dijo Rías, mirando a Shiffen con afecto. Maldita sea. Es por él. Al ver a Rías mirar a Shiffen con afecto, Rysel se llenó de celos, nunca antes había visto a Rías mirarlo así, solo había disgusto en sus ojos. Te quemaré hasta convertirlo en cenizas. Humano. Cuanto más pensaba Rysel en ello, más celosa se ponía y odiaba cada vez más a Shiffen. Extendió un par de alas de fuego detrás de su espalda y corrió hacia Shiffen con los puños envueltos en llamas. Anuncio Shiffen. Maestro Shiffen. Maestro Lin. Al ver a Rysel ayer, Wang Wang Gao, atacar repentinamente a Shiffen, todos palidecieron de miedo. Aunque creían en la fuerza de Shiffen, todos todavía estaban un poco preocupados. Está bien, al ver a Rysel que se acercaba gradualmente, Shiffen sonrió levemente y extendió ligeramente la mano hacia adelante. Auge. ¿Cómo es posible? Al ver a Shiffen bloquear su ataque con tanta facilidad, los ojos de Rysel se llenaron de incredulidad. Es mucho peor que la llama de Natsu, apenas puede hervir agua. Después de bloquear el puño de Rysel, Shiffen aún no se olvidó de burlarse de él, luego agarró su mano y lo echó. Auge. Con el sonido de una colisión, Rysel se estrelló ferozmente contra la pared, lo que le causó dolor y dejó escapar un gemido ahogado. Maldita sea. Aunque no sabía de quién estaba hablando Natsu Shiffen y en ese momento, Rysel sabía que Shiffen estaba hablando de su basura de llamas y que sólo podía hervir agua, lo que lo enojó mucho. Anuncio. Bacto Index Page Chapter 18 Ranking Game Anuncio Rysel, que se puso de pie, estaba muy enojado y corrió hacia Shiffen nuevamente. Pero en ese momento, Gurefía se detuvo nuevamente frente a Rysel y dijo. Maestro Rysel, espere un momento. Apártate del camino, Gurefía, ya has aceptado que el ser humano pertenece a tu familia de Mori. Rysel rugió enojado cuando Gurefía lo detuvo. Presta atención a tus palabras, joven maestro de la familia Fénix, Gurefía frunció el ceño y luego les dijo a Rysel y Rysel juntos. Debido a que esto ya sucedió, el maestro y Lord Suzex realmente pensaron en un último recurso. ¿Qué camino? Rysel y Rys preguntaron al unísono. Si a Rysel no le importa a la señorita Rías, ¿por qué no haces un juego de clasificación? ¿Qué diablos están pensando padre y hermano? ¿Cuánto has estado tratando de interferir en mi vida? Rías está bastante irritable ahora y también exuda un aura asesina. Está bien, en este momento, Shiffen tocó la cabeza de Rías y dijo levemente. ¿Puedes aprovechar esta oportunidad para hacer que este pollo asado se rinda? Sí. Rías asintió, luego miró a Gurefía y dijo. Estoy de acuerdo con el juego de clasificación. ¿Qué pasa con el maestro Rysel? Gurefía miró a Rysel y preguntó con indiferencia. Anuncio estoy bien. No olvides que Rías es un demonio maduro del 637. He participado en varios juegos de clasificación. Al escuchar que Rías aceptó el juego de clasificación, Rysel levantó ligeramente la comisura de su boca, como si estuviera segura de ganar. Luego miró fríamente a Shiffen y dijo. Estamos casados y te mostraré cómo puedo jugar con Rías en la cámara nupcial. Rysel. Al escuchar a Rysel provocar a Shiffen, Rías gritó enojada. Aún no has ganado. No saques conclusiones tan pronto. Shiffen guardó silencio, su rostro ahora estaba sombrío, luego miró a Rysel con frialdad y dijo. Pagarás por el pollo asado. Jaja, veamos si tienes esta habilidad. Luego dijo con arrogancia, como si hubiera olvidado que Shiffen bloqueó fácilmente su puño en este momento. Dado que el maestro Rysel y la señorita Rías estuvieron de acuerdo, regresaré e informaré al maestro y al señor Sussex. Gurefilla se inclinó levemente y luego un círculo mágico plateado apareció bajo sus pies y desapareció en la habitación. Y Shiffen vio a Gurefilla desaparecer, había un rastro de melancolía en sus ojos, Gurefilla ni siquiera lo miraba, Zedj, todo el tiempo, incluso si lo hacía, sus ojos eran extremadamente indiferentes, lo que decepcionó un poco a Shiffen. En este caso, tengo que regresar y prepararme. Al ver que Gurefilla se fue, un círculo mágico rojo apareció a los pies de Rysel y luego desapareció en la habitación. Shiffen, gracias. Después de ver a Gurefilla y Rysel irse, Rías volvió a decir suavemente sobre el hombro de Shiffen. ¿Por qué dices gracias? ¿Cuál es la relación entre nosotros? Al mirar a Rías que estaba sobre su hombro, Shiffen supo que estaba cansada, por lo que le rozó el cabello junto a la oreja y dijo con angustia. Tú eres mi mujer, nadie puede quitártelo. Shiffen, Rías estaba tan conmovida por las palabras de Shiffen que tocó la boca de Shiffen directamente. Anuncio al ver esto, los otros miembros del departamento de investigación mística salieron por la puerta sin molestarlos, dejándoles un espacio separado. Nayali frunció los labios y luego salió. Una línea que salta en el tiempo. Diez días pasaron rápidamente y llegó el día del juego de clasificación. Aproximadamente a las 11, 40 de la noche, Shiffen y los demás estaban esperando el inicio del juego de clasificación en el departamento de investigación de misterios. Todos se han preparado. Yuto hizo sus propios preparativos, se apoyó contra la pared, cerró los ojos y esperó. El gatito sentado en una silla leyendo un libro llevaba guantes sin dedos en las manos, su rostro estaba inexpresivo y parecía inexplicablemente oprimido, mientras que Asia, que vestía un disfraz de monja, estaba extremadamente nerviosa. Shiffen, Lias y Zunai estaban sentados en el sofá bebiendo té negro tranquilamente, sin preocupaciones. Diez minutos más tarde, un círculo mágico plateado apareció en la habitación y luego Gurefi ya apareció frente a ellos. ¿Listo? Gurefi ya salió del círculo mágico, miró a todos y dijo. Cuando se acabe el tiempo de inicio, serán enviados al campo de batalla a través del cuadrado mágico aquí. El lugar es un mundo de batalla creado en una dimensión diferente. No importa cuánto pelees allí. Debido a que es un espacio de una sola vez, por favor pelea todo lo que quieras. Y el maestro y el diablo Lucifer también vendrán al lugar para ver la batalla en persona. Padre y hermano vendrán a ver la escena en persona. Después de escuchar las palabras de Gurefi ya, Rías parecía un poco increíble. Así es, Gurefi ya asintió, luego vio un brillo en los ojos de Shiffen, luego se recuperó y dijo levemente. Mi señor y el señor rey demonio también quieren ver el Chiryutei de este año, y este juego de clasificación también se transmitirá en vivo en reino demonio. Anuncio cuál es el problema esta vez. Lias no esperaba que fuera tan grande esta vez, su rostro estaba lleno de sorpresa, e inmediatamente se recuperó y les dijo a los otros miembros. Entonces, vengan todos. Está bien. Vamos todos. Es casi la hora, así que por favor ven al círculo mágico, dijo ligeramente Gurefi ya. Además, una vez que te mueves al campo de batalla, no puedes usar el círculo mágico para transferirte hasta que termine el juego. Significa que es imposible volver aquí si no hay un ganador. Luego, el círculo mágico emitió una luz deslumbrante y todos desaparecieron directamente en el departamento de investigación de misterios. Cuando Shifen y los demás abrieron los ojos, todavía estaban en el departamento de investigación oculta original. Excepto Asia, que estaba desconcertada, todos los demás parecían tranquilos. Todos, soy Gurefi, el sirviente de la familia de Mori. Seré el árbitro del juego de clasificación entre la familia de Mori y la familia Fonix. En ese momento, la voz de Gurefi ya sonó en la radio de la escuela. En nombre de mi maestro Sucex Lucifer, seré testigo de esta batalla entre las dos familias. Me gustaría pedirte consejo. Luego entraremos inmediatamente en el tema principal. El campo de esta batalla es preparar una réplica de la Escuela del Mundo Humano Academia Quo a la que asistió Rías-sama en una dimensión diferente con referencia a las opiniones del maestro Rías y el maestro Raizel. El poder del rey demonio, al escuchar las palabras de Gurefi ya, Shifen murmuró levemente para sí mismo, poder reproducir la Academia Juan en una dimensión diferente es muy poderoso. Anuncio Back to Index Page Chapter 19 de Game Veggies Anuncio el lugar donde se transfieren actualmente los dos campamentos es el campamento base de ambos lados. El campamento base de los Rías es la oficina de la Mystery Research Society en el edificio de la antigua escuela. El campamento base de los Raizel es la oficina del Estudiante Unión en el nuevo edificio de la escuela. Cuando los soldados quieran mejorar, vayan a los alrededores del campamento base del oponente. La evolución, Rías también le explicó a Shifen, es como las reglas del ajedrez, cuando los soldados ingresan a la posición local, pueden activar habilidades especiales y convertirse en las habilidades de otras piezas de ajedrez excepto el rey. Pero esta habilidad no parece ser de mucha utilidad para Shifen. Él es el emperador dragón rojo de este año. En cierto lugar, un hombre muy guapo de mediana edad con cabello rojo miró a Shifen en la pantalla y dijo levemente. Sí. Un apuesto joven al lado del hombre de mediana edad asintió y dijo. Liya 143 y me dijo que es un mago del otro mundo y que ya tiene un poderoso poder mágico en su cuerpo. Ahora que es Sekir Yutei, su fuerza debería mejorar mucho. Un mago del otro mundo, al escuchar las palabras del apuesto hombre, los ojos del hombre de mediana edad se iluminaron y luego volvió a decir. Parece que se reencarnó como un demonio, pero sigue siendo un ser humano. Sí. El apuesto hombre asintió de nuevo y dijo. Parece que durante la reencarnación, hubo resistencia en el cuerpo y se convirtió en un demonio, pero se hizo el contrato. Jaja, es la primera vez que escucho que las piezas de ajedrez demoníacas no convierten a las personas en demonios. El Sekir Yutei de este año es interesante. El hombre de mediana edad se rió un rato y luego le dijo al apuesto hombre. Después de que termine este juego de clasificación, ve a la casa de Phoenix a saludar. Aunque es un poco problemático, lo entiendo. El apuesto hombre también respondió con una leve sonrisa. Y las dos personas que hablaban eran el padre de Rías y su hermano mayor, Geotix Gremori y Suzex Lucifer. Mientras el padre de Rías hablaba con su hermano mayor, Shifen y los demás también comenzaron a actuar. Anuncio lo primero que hay que hacer es deshacerse de todos los soldados de Raizel, para que no se conviertan en reinas. Aunque Shifen todavía está débil incluso después de una mejora, si hay demasiados mosquitos, siempre le chuparán un bocado de sangre. Shifen, Xiaomao y Nayyali fueron al gimnasio, Yudou y Hunai buscaron a sus oponentes en otros lugares de su academia, y Asia se quedó al lado de Rías, esperando a la persona que quería rescatar. Cuando entraron por primera vez al gimnasio, Shifen y los tres vieron a cuatro hermosas chicas paradas en el escenario. Eran Isabella, una chica del carro que vestía un Cheong Sam, un par de soldados gemelos Ni Lu y Yil, y una soldado Loli, Mira. Al ver esto, Shifen sintió lástima por estas encantadoras chicas en su corazón y fue profanado por Ruiz Ayer, el antepasado de la segunda generación. Después de suspirar, Shifen todavía los miraba con indiferencia. Todos hemos oído que tú, un humilde ser humano, te atreviste a lastimar al maestro Raizel. Dijo Mira enojada, mirando los ojos de Shifen llenos de desdén. Atrévete a decir que mi maestro es malo. Antes de que Shifen pudiera hablar, Nayyali habló primero y corrió hacia ella con poder mágico púrpura por todo su cuerpo, su rostro estaba muy feo. Me entregan el carro del maestro Shifen. Después de que el pequeño gato le dijera una palabra a Shifen con indiferencia, corrió hacia Isabella. En ese momento, Shifen escuchó el sonido de una motosierra, se dio la vuelta y vio a dos soldados gemelos corriendo hacia Shifen con motosierras en sus manos y dijeron con una sonrisa en sus rostros. Te vamos a desmembrar. Por los ataques de los dos, Shifen no mostró la más mínima preocupación en su rostro, y directamente tomó una bola mágica en su mano y la arrojó hacia ellos. ¡Auge! Anuncio. Hubo un ruido fuerte y una gran explosión sonó directamente, levantando un espeso humo negro. Isabella y Mila, que estaban peleando ferozmente con el gatito y Nayyali, se detuvieron inmediatamente después de escuchar la explosión y volvieron sus miradas hacia este lado. Cuando el humo se disipó, los soldados gemelos cayeron al suelo y perdieron su capacidad de luchar. Al ver esto, los dos gritaron de incredulidad. ¡Iru! ¡Milu! No esperaban que la batalla acabara de comenzar y que Niru y Yiru ya habían sido tratados. ¿Cuál era la fuerza del hombre frente a él? No te distraigas durante la batalla. En ese momento, Mila escuchó la voz de Nayyali detrás de ella. Cuando recuperó sus sentidos, vio un largo látigo morado fuertemente atado alrededor de su cintura, no importaba cuánto luchara, no podía dejar de luchar, al ver a Mila atada por su propio látigo, una mueca de desprecio apareció en el rostro de Nayyali y luego dijo. Quiero que sepas que insultar a mi maestro pagará un precio muy alto. Mientras decía eso, Nayyali agitó directamente el látigo en su mano y siguió moviendo a Mila de un lado a otro, lo que hizo que Mila sufriera sin cesar. Al final, lo arrojó directamente contra la pared y cayó al suelo, perdiendo su capacidad de luchar. En cuanto al último carro, Isabella, también fue atacada por el gatito, cayó al suelo y perdió la capacidad de luchar. Tres soldados del maestro Raizelfo X, un carro no puede luchar. Al mismo tiempo, la voz de Gurefilla, quien era el árbitro, resonó por toda la Academia Cuau. Anuncio Xifeng, eres tan increíble. La feliz voz de Rías vino del comunicador en su oído, como si escuchar la noticia en ese momento la hiciera muy feliz. Así que adelante y gana. Sí, Xifeng y los demás continuaron caminando hacia el nuevo edificio de la escuela. Por otro lado, Zunai también se topó con su enemiga, la reina de Raizel Uberuna. Alalala, la conocí señorita Uberuna al principio, no, debería ser Princess Bomb. Zunai miró a Uberuna con una sonrisa en su rostro y dijo, no me guste ese título de mal gusto. Uberuna frunció el ceño 5, 1, luego miró a Junai lleno de espíritu de lucha y dijo, he querido pelear contigo durante mucho tiempo, mico del trueno. Entonces ven. Zunai sonrió, estallando con un poderoso poder mágico. E. Uberuna resopló con frialdad y un poderoso poder mágico brotó de su cuerpo. Después de un rato, hubo ráfagas de violentas explosiones y truenos. En el patio de recreo, Xifeng y los demás también se encontraron con Yudou que estaba peleando, pero parecía estar en problemas, peleando con 4 personas. Pero al final, con la ayuda de Xifeng y los demás, la presión de Yudou se alivió mucho y finalmente eliminó directamente a uno de los caballeros de Raizel. En cuanto a los 3 soldados restantes, fueron asesinados instantáneamente por el ataque de Xifeng. Chapter 20 Tears of the Phoenix anuncio. Pero en ese momento, Xifeng y los demás acababan de eliminar a 3 soldados y un caballero cuando sintieron un poderoso poder mágico que emanaba del nuevo edificio de la escuela. Todos miraron hacia arriba y vieron una figura con alas de fuego y una figura con alas negras en el techo del nuevo edificio escolar. Maestro Xifeng, al mismo tiempo, una voz salió del comunicador que llevaba en la oreja. ¿Qué está pasando? Asia, ¿por qué estás ahí? Xifeng frunció el ceño y preguntó. Esa Raizel dijo que quería pelear uno a uno, y la ministra también quería mostrar su fuerza, así que aceptó con Raizel, de verdad, es posible que mi hermano se haya sentido atraído por ti para pelear. Si continuamos peleando, ganaremos. Veo que este es mi hermano que simpatiza contigo y te da algunas oportunidades, eh, eh, eh. En ese momento, hubo otra palabra arrogante, seguida de una risa en tres etapas. Xifeng y los demás echaron un vistazo y vieron a una hermosa niña con un vestido que parecía una princesa de Europa Occidental, y a una hermosa niña rubia con cabello rizado como la cabeza de un taladro, caminando lentamente hacia este lado. Y detrás de ella hay varias chicas jóvenes. ¿Es este 24 el soldado favorito de la señorita Rias Gremory? Se ve realmente atractiva. Mirando a Xifeng, la chica rubia lo miró de arriba a abajo. Al escuchar las palabras de la chica rubia, Xifeng no pudo evitar fruncir el ceño. La chica frente a él le dio la impresión de que era una joven muy caprichosa. Ella es la hermana menor de Raizel y su nombre es Ravel Fonix. Escuché que se convirtió en la subordinada de Raizel de una manera especial, pero por lo general no participa en la batalla, solo mira la batalla. Yodou caminó al lado de Xifeng y le explicó a la chica frente a él. ¿Pollo asado, su hermana? Escuchar las palabras de Yodou, era inconcebible. Civiles y respetuosos y vulgares. Al escuchar las palabras de Xifeng, un rastro de ira apareció en el rostro de Ravel, pero debido a la educación de su familia, no sabía cómo decir malas palabras. Anuncio Yodou, gatita, Nayarit está aquí para ti, voy a ayudar a Rías. Ignorando a Ravel, Xifeng le dijo al gatito y a los tres. No dejaremos que molestes al maestro Raizel. Después de escuchar las palabras de Xifeng, todos los miembros de la familia de Raizel corrieron hacia Xifeng excepto Ravel. Auge. Pero el gatito apareció frente a Xifeng en un instante, y después de golpear a uno de los miembros de la familia de Raizel en el aire, apareció frente a él y dijo con indiferencia. Maestro, déjelo en nuestras manos, HMM, Xifeng asintió y desapareció en el mismo lugar, lo que hizo que Ravel, que había estado mirando, se sintiera increíble. Largo. En este momento, Rías y Raizel también comenzaron a pelear, y el poder mágico rojo y el poder mágico de la llama chocaron en el aire, provocando ráfagas de explosiones. Sin embargo, la fuerza de Rías obviamente estaba detrás de la de Ruizel, y debido a que ella también tenía una pequeña cicatriz en su cuerpo, su respiración también era un poco desordenada. Por el contrario, Raizel y Rías, él resultó ileso, su ropa no estaba rota y se veía muy relajado. Aunque Rías tiene el HP móvil de Asia, es cierto que Raizel es un Fénix. Ridas se rinde, no tienes ninguna posibilidad de ganar contra mí. Al ver a Rías jadear, Raizel dijo con orgullo. Cállate. Raizel, aunque no puedo vencerte. Pero tengo a mi hombre. Xifeng. ¿Qué? Después de escuchar las palabras de Rías, Raizel quedó atónito por un momento, y luego no supo cuando Xifeng apareció frente a él. Anuncio aumentar. Bajo la mirada incrédula de Raizel, la mano izquierda de Xifeng estaba cubierta por un guante rojo, y un puño lleno de fuerza poderosa lo golpeó en el estómago, causándole dolor, y finalmente voló boca abajo. Auge. Con un fuerte ruido, Raizel se estrelló contra la pared del nuevo edificio escolar. Xifeng. Maestro Xifeng. Al ver a Xifeng lanzar a Raizel por el aire, Rías y Asia gritaron sorprendidas. Una reina de los Rías Gremory, eliminada. Pero en ese momento, una voz de la radio hizo que Rías, Xifeng y Asia se sintieran un poco increíbles. Junai, perdí. Rías murmuró escuchando la transmisión, la fuerza de Junai estaba a punto de alcanzar la de ella, pero ahora fue atacada por una reina enemiga, lo que la sorprendió mucho. Ja 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 en ese momento, la risa de Raizel volvió a salir, y luego se lo vio saliendo del humo, a excepción de algunas ropas hechas jirones, todo lo demás estaba sano y salvo. ¿Eh? El Fénix todavía está en problemas. Al mirar a Ruizel, que estaba sano y salvo, Xifeng se interesó un poco. Si el golpe acaba de golpear el cuerpo de otros demonios superiores, incluso si murieran, perderían su capacidad de lucha. Sin embargo, Raizel todavía se resistió por completo debido a sus características. Dos veces. Me hiciste sentir tan doloroso dos veces. Definitivamente te quemaré hasta convertirlo en cenizas. Raizel miró a Xifeng, sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas y las llamas de su cuerpo ardían. Rías, primero vayan a reunirse con los gatos, déjenmelo a mí. Xifeng ignoró a Raizel y le dijo levemente a Rías. Anuncio maldita sea. Al ver que Xifeng la ignoró, Raizel molestó mucho y corrió hacia él. H.M.P.H., al ver esto, Xifeng resopló con frialdad, y después de esquivar hacia un lado, la mano jaula del emperador dragón rojo volvió a brillar y una vez más derribó a Raizel con un puñetazo. En cuanto a Yudou y Kitty, que estaban peleando con los miembros de la familia de Ruisaier, también se sorprendieron un poco cuando escucharon el sonido de la radio, ninguno de los dos podría haber imaginado que Zunai había fallado. Auge. Pero un círculo mágico sonó a los pies de Yudou y hubo una explosión extremadamente violenta en un instante. Después de escuchar el grito de dolor de Yudou, cayó directamente al suelo. Una última luz. Yudou se fue inmediatamente. Un caballero 293 de los Rías Gremori, eliminado. Rías y Asia, que acababan de llegar corriendo, quedaron completamente atónitas cuando vieron esta escena. Entonces Rías estalló con poder mágico rojo y miró a Uberuna en el cielo. Los Rías, lamentó haber tratado con otro miembro de su familia. Uberuna, que volaba en el aire, miró a Rías y dijo levemente, pero su expresión parecía estar provocándola. No te lastimaste en la pelea con Junai. Rías estaba un poco sorprendida al mirar a Uberuna. A excepción de la ropa rota, Uberuna no tenía cicatrices en su cuerpo, lo que hizo que Rías creyera que no tenía ninguna. Es realmente difícil tratar con la bruja del trueno. Si el maestro Raizel no se hubiera preparado para mí con anticipación, podría haber abandonado el escenario. Después de hablar, Uberuna sacó una pequeña botella de sus brazos y le dijo levemente a Rías. ¿Las lágrimas del Fénix? No es de extrañar que Junai haya perdido. Al mirar la botella en la mano de Uberuna, Rías también supo por qué perdió Junai. Lágrimas del Fénix, un tesoro secreto producido por la familia Fénix. Cura instantáneamente cualquier herida que sufra el usuario. Los miembros de sangre pura de la familia Fénix llenan una copa que también ha pasado por rituales especiales con agua en un círculo mágico que ha pasado por rituales especiales, y gotean sus propias lágrimas en las copas, y el agua mezclada con lágrimas se convertirá en lágrimas de Fénix. Sin embargo, las lágrimas con las propias emociones no surten ningún efecto. Al llorar, debes vaciar tu corazón, de lo contrario no se convertirá en lágrimas de Fénix. Anuncio Back to Index Page Chapter 21 Anuncio Si te atreves a atacar a los miembros de mi familia, pagarás el precio. Rías estalló con poder mágico destructivo, y Uberuna con ojos fríos. Un, sintiendo el poder mágico destructivo de Rías, Uberuna no pudo evitar tragar y tembló por todas partes, pero apretó los dientes y movió un círculo mágico para completarlo. Más de una docena de balas mágicas volaron directamente hacia Rías. Al ver esto, Lías también agitó su mano y la bala mágica roja también salió volando, chocando directamente con la bala mágica de Uberuna y finalmente emitió un gran sonido de explosión. Cuando Uberuna estaba luchando contra Rías, Raizel también se puso de pie nuevamente, mirando a Shifén con fiereza. Ser humano despreciable. Debo reducirte a cenizas. Enormes alas de llamas aparecieron en la espalda del rugiente Ríasel. Las llamas persistieron por todo su cuerpo y un calor intenso envolvió la parte superior del edificio de la vieja escuela. Mi familia, conocida como pájaros de fuego, Fénix y Fénix. Puedes soportar el fuego kármico tú mismo y quemarlo. Ríasel, que estaba tan enojado, corrió hacia Shifén con llamas por todo el cuerpo. La llama del Fénix puede quemar incluso las escamas del dragón, hay que tener cuidado, compañero. La mano izquierda de Shifén, la jaula del emperador dragón rojo, brilló intensamente, y luego sonó la voz de Drake. Para otros Fénix, no conozco sus llamas, pero las llamas de este pollo asado, como dije, solo se usan para hervir agua. Recordatorio para Drake. Shifén sonrió, realmente no le importaban las llamas de Ríasel. Anuncio aumentar. Siguiendo el sonido mecánico de la mano enjaulada del emperador dragón rojo, Shifén lanzó ligeramente un puñetazo que instantáneamente rompió la llama de Ríasel y lo golpeó. Ah. La poderosa fuerza golpeó directamente el cuerpo, causando que Ríasel gritara de dolor, la mitad de su cuerpo quedó inconsciente. Pero luego la mitad de su cuerpo de Ríasel ardió en llamas y instantáneamente volvió a su apariencia original. Todo su cuerpo estaba intacto, sin ningún daño. Soy un Fénix, no importa cómo me mates. No moriré. Dijo Ríasel con arrogancia después de regresar a su estado original, mirando ferozmente a Shifén. Pero había un rastro de miedo en las profundidades, el golpe que Shifén lanzó hace un momento fue terriblemente poderoso. Shifén no respondió y condensó directamente una bola mágica roja en su mano y bombardeó a Ríasel directamente. Auge. Después de un fuerte ruido, Ríasel estalló en llamas. Pero luego las llamas ardieron nuevamente hasta convertirse en una enorme llama, y finalmente formaron una figura, y finalmente Ríasel se recuperó intacto nuevamente. Ríasel, quien resucitó nuevamente, condensó llamas rojas de ambas manos y las arrojó directamente hacia Shifén. Con la temperatura extremadamente alta de la llama, uno podía sentir la sensación de ardor en el aire. Shifén simplemente agitó su mano ligeramente y directamente apagó la llama con una palmada. Sin embargo, Shifén también miró a Ríasel con sorpresa, la temperatura de la llama era incluso más alta que antes. Al ver que Shifén no había hablado, Ríasel pensó que estaba asustado y dijo con arrogancia. Tengo miedo. Incluso si eres fuerte, no puedes matarme. Ja 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 ja. Anuncio, mirando al arrogante Ríasel, Shifén se burló y directamente retiró la mano de la jaula a Chiryutei, lo miró y dijo. ¿De verdad crees que no tengo nada que ver contigo? R, al ver la expresión confiada de Shifén, el corazón de Ríasel comenzó a temblar, pero todavía estaba llena de confianza en su capacidad para regenerarse y dijo en voz alta. Sí, eh. Pero antes de terminar de hablar, Ríasel solo sintió un dolor en el estómago, y cuando miró hacia abajo, vio un cuchillo largo apuñalando su estómago. Esto, al mirar un cuchillo largo que atravesaba su cuerpo, Ríasel no esperaba que este cuchillo largo realmente le causara dolor en el alma. Tiansuo Zanyue es la esvástica de Zanyue. Después de que Ichigo usa la esvástica, el cuerpo del cuchillo se encoge. La hoja es toda negra, el mango es negro y rojo y hay una pequeña cadena de hierro que sobresale del extremo del mango. La guardia tiene la forma de una esvástica. Y debido a que el zampacuto es inherentemente capaz de causar daño al alma, Shifén proyectó a Tiansuo Zanyue. Pollo asado, dices que tengo una solución. Shifén tomó fríamente el cuchillo largo y volvió a cortar el cuerpo de Ruisayer. ¡Aaaaaa! Sintiendo el dolor del alma, Ríasel gritó directamente, y las llamas en su cuerpo gradualmente se hicieron cada vez más pequeñas, hasta que finalmente se extinguieron. Por esto, Shifén no mostró piedad alguna y volvió a blandir su largo cuchillo. En sólo un segundo, más de una docena de cortes volvieron a golpear el cuerpo de Ruisayer. ¡Aaah! ¡Duele! ¡Déjame ir! Admito la derrota. En este momento, todo el cuerpo de Ríasel se contraía sin parar, y el dolor de su alma directamente lo hizo suplicar piedad. Es hora de admitir la derrota. Es demasiado tarde. Al mirar a Ruisayer que aullaba en el suelo, Shifén lo miró con frialdad y volvió a agitar el candado del cielo Zanyue. Anuncio hermano. En ese momento, una voz ansiosa sonó, y luego Rabel corrió hacia Ríasel con una expresión de sorpresa. Punto 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 al ver a Leighweyer correr, Shifén frunció el ceño y la cerradura del cielo Zanyue que giró se detuvo. Hermano, ¿qué te pasa? Al mirar al dolorido Ríasel, los ojos de Rabel se llenaron de lágrimas, y rápidamente sacó las lágrimas del Fénix de su pecho y se las bebió para Ríasel. Cuando estaba viendo la batalla de abajo, ya estaba en shock con Shifén. Esta humana tiene poderes mágicos tan aterradores, pero debido a las características del Fénix, ella todavía creía en su hermano, pero después de que él sacó un cuchillo largo, todo cambió. Mi hermano no pudo renacer de las cenizas y fue torturado todo el tiempo. Yo, admito la derrota, oh oh oh. Debido a la parada del ataque de Shifén y las lágrimas del Fénix, Ríasel también se sintió mucho mejor, pero el dolor en su alma era indeleble. Mirando a Shifén con horror en sus ojos, dijo débilmente. Hermano, ¿quién mazao, hermano? Al escuchar que su hermano había admitido la derrota, Leigh Weyers mostró un poco inconcebible y luego miró a Shifén con ojos de asombro, pero también tenía un poco de curiosidad. Y Shifén frunció el ceño, justo ahora antes de que Rabel no apareciera, sintió un fuerte poder mágico advirtiéndole, ahora cuando Ríasel dijo que admitiera la derrota nuevamente, una tenue luz emitida por su cuerpo desapareció directamente en la Academia Juan en este espacio diferente. Como admitió Raizel Phoenix, esta partida clasificatoria la ganó Rías Gremory por parte de Rías, que acababa de lidiar con todos los dependientes, se sorprendió cuando escuchó la transmisión, pero luego gritó emocionada. Mirando a Rías con una cara feliz, el padre de Rías dijo levemente. Rías parece tener un buen soldado. Así es. Sucex también asintió, sin dejar de mirar a Shifén en la pantalla. Anuncio. Back to index page chapter 22 morning. Anunció una noche lluviosa, Yuto caminaba solo por la calle, no parecía notar la lluvia golpeando su cuerpo en absoluto, y su mente siempre estaba pensando en la conversación con uno de los caballeros de Ríasel. Ayúdame. Pero en ese momento, un sacerdote manchado de sangre salió de un callejón, suplicándole ayuda a Yudou con cara de pánico, pero justo cuando terminó de hablar, cayó directamente al suelo. ¿Padre? Mirando al sacerdote que cayó al suelo, Yuto frunció el ceño, su expresión era extremadamente indiferente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre. Pero en ese momento, Yuto sintió un escalofrío y una espada mágica apareció en su mano al instante. ¿Cuándo? Una luz plateada brilló bajo la lluvia y volaron chispas por todas partes. Yuto miró al chico frente a él que estaba blandiendo una espada hacia él y frunció el ceño involuntariamente. El chico frente a él estaba vestido exactamente igual que el sacerdote que murió frente a él, pero este chico exudaba una fuerte intención asesina. Si Shifen estaba presente, debía saber quién es este niño sacerdote, ese niño pervertido feliz a quien la iglesia le lavó el cerebro. Mocoso malvado. Ja ja feliz miró a Yuto con una sonrisa molesta. Feliz Ecer. ¿Por qué sigues aquí en el 830? Al mirar a Feliz frente a él, Yuto reveló una cara enojada. El sacerdote frente a él, por supuesto, había tenido noticias de Shifen. Anuncio E. ¿Me conoces? Ese tipo dijo, ja ja, parece recordarme todo el tiempo. Feliz se quedó atónito por un momento y luego empezó a decir tonterías. Lo siento, hoy estoy de mal humor. Mientras hablaba, una espada mágica apareció en la mano de Yuto y le dijo a Feliz con frialdad. Ja ja ja. Yo también estoy cansado de cazar sacerdotes, y llegaste justo a tiempo. El momento es perfecto. Probemos tu espada mágica y la Excalibur de mi tío, ¿cuál es más fuerte? Ja 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 ja. Te mataré como agradecimiento. Feliz le dijo arrogantemente a Yuto, agitando la espada sagrada en su mano. Espada santa. Al escuchar las palabras de Feliz, las pupilas de Yudou se encogieron, luego lo miró con cara de enojo y corrió hacia Feliz sin decirle una palabra. Ja ja, vete al infierno. Niño diablo. Feliz también estaba muy emocionado y corrió hacia adelante con la espada sagrada. Después de que terminó el juego de clasificación con Raizel, Shifeng y los demás regresaron a la academia Juan y regresaron a la vida pacífica anterior. Pero la única diferencia es que Rías es muy apegada a Shifeng, lo que hace que Nayyali se sienta extremadamente insatisfecha y, a menudo, se pelea por los asuntos de Shifeng. Pero como Nayyali vive con Shifeng, tiene una ligera ventaja. Intente usar esto para provocar a Rías, esto enojó mucho a Rías y finalmente fue directamente a la casa de Shifeng con su equipaje, anunciando que se mudaría allí. En cuanto a Ruizel, que jugó el juego de clasificación con Shifeng y los demás, parecía que después de perder contra Shifeng, recibió un duro golpe y estaba tan deprimida que se encerró en su habitación todo el día sin ver a nadie. ¡Bam bam bam! Anuncio. Señora Shifeng, es hora de levantarse y preparar el desayuno. Era otra mañana soleada, Asia se despertó temprano y después de preparar el desayuno, fue a despertar a Shifeng como de costumbre. HMM, al escuchar la voz de Asia, Shifeng respondió y se levantó adormilado de la cama. Shifeng miró a su alrededor sin comprender al principio y luego levantó directamente la colcha para evitar que la imagen escrita en Failu Novels apareciera en sus ojos. Después de calmarse, se levantó directamente. HMM, parecía que el despertar de Shifeng despertó a Rías que estaba a su lado. Después de gemir, se levantó directamente, se frotó los ojos, miró a Shifeng y dijo. ¡Buenos días, Shifeng! HMM, también gritó Nayyali, se levantó de la cama, se frotó los ojos, miró alrededor de la habitación sin comprender, Zech, vio a Shifeng, se arrojó sobre su espalda con emoción y llamó dulcemente. ¿Maestro? Está bien, deja de jugar, es hora de levantarte. Shifeng se giró para mirar a Nayyali, se pellizcó la nariz y dijo. ¿Maestro Shifeng? ¿Todavía estás durmiendo? Ya voy a entrar. Asia, que había estado esperando afuera, llamó a la puerta y volvió a hablar cuando vio que Shifeng no le había respondido. Espera, Asia. Pero antes de que Shifeng pudiera hablar, Rías habló primero con Asia afuera de la puerta. Punto, punto, punto. Pero cuando Rías acababa de terminar de hablar, Asia empujó la puerta y abrió la puerta, haciendo un fuerte ruido. Anunció. Tan pronto como se abrió la puerta, Asia vio a Rías abrazando el brazo de Shifeng, mientras Nayyali estaba acostada sobre la espalda de Shifeng y abrazando su cuello. Buenos días, Asia. Cuando Rías vio entrar a Asia, no entró en pánico en absoluto, sino que la saludó con una sonrisa. Wow, al ver esta situación, Asia se sonrojó e hinchó sus mejillas, luciendo muy infeliz, y finalmente miró a Shifeng y a los tres con ojos llorosos y dijo. Yo también quiero unirme, yo no quiero ser excluido, finalmente, después de jugar un rato en la habitación, Shifeng y los cuatro fueron a preparar el desayuno. Sin embargo, Asia fue la única que se mostró descontenta durante la comida. Según ella, todos dormían juntos y ella estaba sola, lo que la hacía muy infeliz. No esperaba que las habilidades culinarias de Rías mejoraran, Shifeng la sintió con satisfacción mientras comía el huevo frito cocinado por Rías. No esperaba que Rías, que era una joven, pudiera cocinar y hacer las tareas del hogar. Shifeng no lo creyó al principio, pero después de comer la comida de Rías, estaba sorprendentemente deliciosa. Siempre que te guste. Al escuchar el cumplido de Shifeng, Lías sonrió y parecía muy feliz. HMM, al escuchar a Shifeng elogiar a Rías, Asia hinchó las mejillas y agarró con fuerza la ropa de Shifeng debajo de la mesa. Parece que el estado de ánimo ha empeorado, mirando a Shifeng con ojos oscuros, como si se quejara en silencio con Shifeng, ¿por qué no me respondes a pesar de que la comida que cocinas es deliciosa? Después del desayuno, Shifeng, Asia y Rías fueron a la Academia Juan. En cuanto a Nayarit, regresó al espacio familiar y no salió hasta el momento del Departamento de Investigación de Misterios. Debido a que las dos chicas encantadoras y un chico guapo atrajeron completamente la atención de todos en la calle, después de llegar a la escuela, todas las chicas gritaron aún más. En este sentido, Shifeng y los demás simplemente lo dieron por sentado. Después de mostrar una sonrisa, fueron directamente al Departamento de Investigación de Misterios. Anuncio pero antes de entrar al Departamento de Investigación, Rías no pudo evitar fruncir el ceño y Asia tembló aún más, sosteniendo con fuerza la mano de Shifeng y diciendo, ¿por qué me siento incómoda? Entra y echa un vistazo. Mirando a la inquieta Asia, Shifeng tomó su manita con fuerza, tranquilizándola y dijo levemente. Auge Rías abrió la puerta del Departamento de Investigación y vio a dos chicas sentadas en el sofá esperando, mientras Juna y Kitty estaban sentadas al otro lado observando atentamente a las dos chicas, mientras Yuto observaba con resentimiento. Si no fuera por la presencia de Zunai y el momento de la ocasión, lo habría convocado hace mucho tiempo la espada mágica corto. Genial, al ver que sus subordinados estaban todos sanos y salvos, Rías le dio unas palmaritas en el pecho. El poder sagrado que sintió fuera del Departamento de Investigación hizo que su rostro se pusiera azul. Ministro Rías, Maestro Shifeng, al escuchar el sonido de la puerta al abrirse y al ver a Shifeng y los demás, Zunai se sorprendió, luego caminó hacia ellos y les explicó el motivo, y las dos chicas miraron hacia arriba. Kangname habló de ellos, pero no esperaba que vinieran tan pronto. Parece que sus asuntos son muy problemáticos. Rías entrecerró los ojos hacia las dos chicas en el sofá, con una expresión complicada en su rostro. Y Shifeng también miró a las dos chicas, una con cabello castaño y coletas gemelas, la otra con cabello corto verde y ojos un poco feroces, pero ambas chicas son bastante hermosas. Pero por las túnicas de sus cuerpos, se puede ver que no son personas comunes y corrientes. Al mismo tiempo, había una cosa larga envuelta en tela al lado de la chica de cabello verde, de la cual emanaba el rico poder sagrado. Díganme, ¿qué están haciendo ustedes dos creyentes aquí? Sabía que este era territorio del diablo. Bajo una atmósfera tan silenciosa, Rías habló por primera vez como presentadora. Hola, somos Wisteria Irina y ella es Xenobia. Somos los santos espadachines de la iglesia. Estamos aquí para discutir asuntos importantes. Wisteria Irina primero los presentó y luego dijo levemente. Hace unos días, la espada sagrada Excalibur, que era guardada y administrada por el Vaticano, la sede de la iglesia católica, el lado protestante y el lado de la iglesia ortodoxa, fue robado. Santo espadachín, al escuchar lo que dijo Wisteria Irina, Shifeng murmuró para sí mismo, no es de extrañar que los dos le resultaran familiares, así que era este tipo de cosas. La espada del rey espada sagrada se ha roto en guerras antiguas, pero actualmente circulan siete piezas. ¿Anuncio cómo se ve la espada sagrada cuando está rota? Asia preguntó levemente. Aunque había oído hablar de la espada sagrada, nunca antes la había visto en la iglesia, lo que le provocó un poco de curiosidad. Se ha vuelto así, Xenobia desató la cosa envuelta en tela a su lado, revelando una espada larga. Este es Excalibur, al momento de mirar la espada larga, Asia solo sintió que los porros de todo su cuerpo se abrieron, y algo frío nadaba en su cuerpo, el miedo inmediatamente salió de su corazón y su cuerpo tembló. Excalibur se convirtió en fragmentos en la última gran guerra. Esta es una nueva postura creada al recolectar fragmentos y usar alquimia. Se hicieron un total de siete. Esta es una de ellas espada sagrada de la destrucción. Diciendo eso, Xenobia envolvió la espada sagrada. Sword of Destruction de nuevo, y parecía que conocía el daño de la espada sagrada a los demonios. La mía es la espada sagrada del mimetismo, que se puede transformar en cualquier forma y es muy cómoda de llevar. Wisteria Irina sacó una espada larga de sus brazos, con expresión llena de orgullo. Pero después de que Yuto vio su expresión, sus ojos se volvieron más resentidos. Hay dos en la parte principal de la iglesia católica, incluyéndome a mí. También hay dos en la iglesia protestante. También hay dos en la iglesia ortodoxa. El restante falta en la guerra a tres bandas entre dioses, demonios, y los ángeles caídos. Después de eso, todos compitieron entre sí por Excalibur. El tipo que tomó Excalibur huyó a Japón, que está aquí. En ese momento, Xenobia habló de nuevo. Entonces ¿por qué nos buscas? Sabes que las espadas sagradas son inútiles contra los demonios. Rías los miró a los dos y dijo a la ligera. Sabemos quién es, es Kirkball, el cuadro de los ángeles caídos. Entonces son los cuadros superiores de los ángeles caídos, ¿están aquí para pedir ayuda? Shifeng los miró a los dos con una sonrisa. No. Wister y Irina negó con la cabeza y luego dijo. Espero que no te involucres en este asunto. Si tienes la posibilidad de unir fuerzas con los ángeles caídos, también te atacaremos. Anuncio ¿qué quieres decir? Al escuchar esto, Rías los miró a los dos con frialdad y deliberadamente se acercó al enemigo en su propio territorio, diciéndose a sí misma que no interfiriera con ellos, y también dijo que si unía fuerzas con otras organizaciones, no la dejaría ir. Como demonio superior, su autoestima definitivamente no lo dejaría pasar. No tenemos ninguna posibilidad de confiar en ti. Después de todo, esto tiene beneficios, así que si unes fuerzas con Kirkball, te eliminaremos por completo. Incluso si eres la hermana del diablo. Aunque Rías la miró fríamente, Shenovia no tenía ningún miedo. Y pedir flores y sabiendo que soy la hermana del rey demonio, pensé que formaríamos una alianza con los ángeles caídos, pero me atrevo a decir que no lo hice en absoluto. Nunca dejaré que Gremor y el rey demonio te desacrediten. Dijo Rías en un tono muy frío. Eso espero, Shenovia respondió a la ligera, y el tono plano hizo que Rías se sintiera molesta. ¿Sólo ustedes dos para lidiar con los cuadros superiores de los ángeles caídos? Esto obviamente es cortejar a la muerte. Shifeng los miró a los dos y dijo levemente. Así es. Wister y Irina y Shenovia asintieron, con los ojos llenos de determinación. Estamos dispuestos a morir. Por supuesto, sería mejor si no muriéramos. Cero. Después de la negociación, Wister y Irina y Shenovia hicieron una señal con los ojos, luego se levantaron y dijeron. Entonces, deberíamos irnos. Irina, regresa. Bueno, ¿no quieres una taza de té? También hay algunos bocadillos. Anuncio innecesario. Gracias, pero todavía tenemos algo que hacer. En comparación con Shenovia, Wister y Irina rechazó la cortesía de Rías con más cortesía. Pero cuando se levantaron, todos miraron a Asia junto a Shifeng, y Shenovia no pudo evitar decir. Tú eres Asia la bruja, no es de extrañar que te resulte familiar. Cuando escuchó el título de bruja, Asia no pudo evitar temblar, como si recordara malos recuerdos de esa época. Y Wister y Irina también notó a Asia, la miró y dijo. ¿Eres la ex santa de la que se rumorea que es una bruja por un tiempo? ¿Parece que tienes el poder de curar demonios y ángeles caídos? Aunque escuché que estabas exiliado en algún lugar, nunca pensé que te convertirías en un demonio. Eso, eso, yo, al ser dicho por las dos personas todo el tiempo, Asia tartanudeó, sin saber qué responderles a los dos. Te permito hablar de Asia. En ese momento, Shifeng los miró a los dos con frialdad y dijo. Asia ahora es mi familia, nadie puede intimidarla. Como dijo Shifeng, abrazó a Asia en sus brazos y, después de escuchar las palabras de Shifeng, Asia lo miró profundamente. Punto 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 después de mirar a Shifeng, Xenobia se giró y se fue sin decirle una palabra, mientras su histeria Irina dejó a Xiao. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Anuncio. Después de ver a las dos chicas irse, Yuto apretó los dientes y las persiguió en secreto. Estaba a punto de destruir la espada sagrada y planeaba seguir a las dos mujeres solas sin decírselo a Shifeng y los demás, con la intención de destruir la espada sagrada cuando luchaban contra los ángeles caídos. El gatito parecía haber notado los movimientos de Yuto, lo siguió en silencio y fueron juntos. Aunque Rías también notó que Yuto y el gatito habían desaparecido más tarde, también fue a buscarlos, pero solo encontró al gatito y Yuto no estaba por ningún lado. Al escuchar del gatito que también estaba persiguiendo a un sacerdote llamado Balupa, esto hizo que Rías se preocupara un poco. Finalmente, después de que Shifeng consolara a Rías, se fueron a casa juntos, esta vez llevándose al gatito con ellos. Pero los tres de Shifeng que acababan de regresar a casa estaban atónitos, Asia estaba parada en la entrada con un delantal con una cara sonrosada, 390 y Nayyali se tapaba la boca y se reía disimuladamente, como si le gustara ver este tipo de situación. Aisia, tú eres, Shifeng nunca esperó que Mercia, una chica extremadamente pura, usara un delantal emocionante. Nay, Nayyali dijo, si usas esto, al señor Shifeng, le gustará mucho, Asia se sonrojó y dijo tímidamente. Maestro, Asia es muy hermosa ahora. Nayyali no parecía sentir que había un error, caminó hacia el lado de Shifeng con una sonrisa y dijo mientras sostenía su brazo. Grieta. Después de que Shifeng mirara duramente a Nayyali, una castaña lo golpeó en la cabeza. Volviéndose para mirar a Asia, dijo. Asia, no sientes frío ahora. No, solo, solo siente el frescor aquí abajo, cuando dijo lo siguiente, la cara de Asia se puso roja y goteaba sangre. Anuncio hace frío allí abajo, Shifeng se sorprendió por un momento, pero luego abrió mucho los ojos y no pudo evitar mirar la parte inferior del cuerpo de Hieshia. Así que todavía existe tal operación, murmuró Lias para sí misma, como si su tono fuera un poco reacio, Aisia, te has convertido en una demonio femenina, en realidad eres una hija de HH. Kitty también se sonrojó, como si la escena frente a ella tuviera un gran impacto en ella. Oye, no lo soy, no quiero ser el demonio de HH. Al escuchar las palabras de Rías, Asia dijo entre lágrimas. No, no puedo dejar que Asia haga esto sola, yo también quiero ir, vamos con el gatito. Como ella dijo, Rías sacó al aturdido gatito y corrió a su habitación. Ji, 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 Nayyali sonrió, como si estuviera muy feliz de ver este tipo de cosas. Señor, ji, 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 feng, no le gusta, ¿qué pasa con Aisia? Al ver que ji, feng, no había hablado durante mucho tiempo, Aisia pensó que no le gustaba y su tono era un poco solitario. No, no, me gusta mucho, ji, feng sacudió la cabeza repetidamente, luego caminó frente a Asia y tocó su largo cabello dorado y dijo. Sin embargo, Asia no necesita equivocarse a alta manera. No, no me equivoqué, Asia parecía estar disfrutando del toque de Shifeng en la cabeza, y luego lo abrazó y dijo. Señor Shifeng, yo, no me arrepiento de haberme convertido en un demonio, porque aquí encontré algo más importante que la creencia. El señor Shifeng, el ministro, el gatito, Kiba Senpai y Akeno Senpai son cosas importantes para mí. Quiero, quiero, y quiero estar contigo para siempre. Hoy, cuando el maestro Shifeng dijo que soy un miembro de la familia, me sentí muy, muy, muy feliz. Bueno, Asia siempre será mi familia. Shifeng tocó el cabello largo y liso de Asia con un rostro tierno. Anuncio es realmente genial, genial poder venir a este país y conocer al señor Shifeng aquí. Asia gritó en tono coqueto y al mismo tiempo enterró su rostro en los brazos de Shifeng, abrazándolo con fuerza. Shifeng. Mi gatito y yo también nos lo pusimos. En ese momento se escuchó la voz de Rías, Shifeng miró hacia arriba, casi estaba sangrando. Rías usando un delantal es aún más sorprendente que Asia, apenas cubriendo un área extremadamente importante. Aunque el gatito no es tan explosivo como Lias, también tiene un tipo diferente de tentación. Después de que el maestro sintió la mirada de Shifeng, el gatito se sintió incómodo por completo y dijo con la cara sonrojada. Está bien, Asia, cocinemos así. En ese momento, Rías le dijo a Asia con gran interés. Sí, sí, respondió Asia, y siguió los pasos de Rías hacia la cocina. El gatito se sintió incómodo al mirar a Shifeng y los siguió hasta la cocina. Al final, solo Naiyali se quedó con Shifeng, por supuesto Naiyali también estaba muy feliz. Después de comer, Shifeng se fue a la cama con Rías, Naiyali, Asia y Aomao. Debido a la presencia de estas dos chicas extremadamente puras, Asia y Kitty, Shifeng no hizo nada con Rías y Naiyali y durmió de manera muy pura. ¿Eh? Pero en medio de la noche, Shifeng, Rías y Naiyali sintieron un aura sagrada. Al mismo tiempo, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, mientras Asia, la gatita parecía despertarse, y lo siguió. Anuncio es él, al mirar la figura de abajo, Shifeng frunció el ceño. Padre Félix. Asia exclamó aún más. Alala, nos volvemos a encontrar, hermano Diablo y Asia, ¿están viviendo juntos ahora? Ya es tan tarde que lamento perturbar su sueño. Félix parecía haber olvidado cómo Shifeng abusó de él la última vez, y todavía dijo en un tono que no conocía. ¿Eh? Pero en este momento, Shifeng sintió un poder mágico inusual, y cuando miró hacia arriba, vio a un hombre volando en el aire con diez alas negras creciendo en su espalda. Nos conocimos por primera vez, el Chiryutei de este año y la hija de la familia de Mori. El hombre ángel caído primero lo saludó cortésmente y luego dijo provocativamente. Tu cabello rojo me recuerda a tu repugnante hermano. Tuán, Rías miró fríamente al hombre ángel caído, y luego dijo a la ligera. Cocvoy, mi nombre es Rías Gremori. Debes recordarlo bien. También quiero decirte que la familia de Mori es la más cercana y la existencia más lejana a nuestro rey demonio. Es inútil si vienes a negociar conmigo con fines políticos. Comprendido. Kirquavalle sonrió y luego arrojó una figura negra con un movimiento rápido de su mano. Al ver esto, Schiffen reaccionó de inmediato, sosteniendo a la persona que corría en sus brazos con ambas manos. Fragancia cálida y jade cálido en sus brazos, es la glicina irina que conocí hoy. Su cuerpo blanco en este momento estaba cubierto de sangre roja brillante, su respiración se volvió desordenada y su delicado cuerpo bien desarrollado resultó gravemente herido. ¿Cómo pudo pasar esto? Al mirar a Wister y a Irina gravemente herida, Asias mostró un poco incrédula, aunque corrió a su lado para curarla. Anuncio. Back to index page chapter 25 de 3E. Alet Dog anunció pensé que si robaba la espada sagrada, podría luchar contra Michael, pero no lo pensé. Es solo un exorcista como un pez y dos espadas sagradas. Es realmente aburrido, así que estaba pensando, si hay un disturbio en el territorio del diablo y en el territorio de la hermana del actual rey diablo, su sex debería regresar. Ja 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 después de hablar, Cockboer se emocionó cada vez más, como si hubiera imaginado nuevamente en su mente la escena de provocar una guerra a tres bandas. Maníaco de la guerra. Rías miró a Cockboer enojada, pero él sonrió muy feliz. Así es. Soy un fanático de la guerra. Desde el final de la guerra a tres bandas, he estado mortalmente aburrido. Asachel y Shemasa también son muy negativos sobre la próxima guerra y qué tipo de artefactos artificiales son. ¿Van a hacer? Sus mentes están inundadas. No hay nada que estudiar sobre ese tipo de basura, pero la mano enjaulada de tu Sekiryute y me interesa bastante. Cockboer miró a Shifen mientras decía. Lo siento, pero no me interesan los hombres. Sin miedo a los ojos de Kirkvall, Shifen lo miró y dijo con indiferencia. Intenta ser valiente, respondió Kirkvall a Shifen, y luego volvió a decir emocionado. No importa qué, voy a comenzar una batalla alrededor de la espada sagrada en tu territorio, Rías Gremory. Después de todo, la hermana de Sacex y la hermana de Leviatán, la academia en la que están, debería ser muy interesante una vez que se confundan. Ja ja ja, por supuesto que es genial. El lugar loco es genial. También estoy emocionado. Fui recompensado con este tipo de recompensa. Felipe también estaba muy emocionado, luego sacó la espada sagrada y le dijo a Shifen y a los demás. La espada sagrada del cielo en la mano derecha, la espada sagrada de la fantasía en la mano izquierda, la espada sagrada transparente en la mano derecha. En ese momento, Feliz estaba en un estado de excitación y locura, y se rió directamente. Al mismo tiempo, Kirkvall sacó un objeto brillante y lo tiró, emitiendo una luz con los ojos cerrados, lo que provocó que todos en Shifen perdieran temporalmente la visión. Cuando Shifen y los demás volvieron a abrir los ojos, Kokol y Feliz habían desaparecido, pero el cielo hizo eco de la voz de Kokol. Vamos, detenme, te estoy esperando en la academia Juan. Ja ja ja. Cuando Shifen y los demás entraron a la academia, las cuatro espadas en el centro del patio flotaban en el aire mientras emitían un resplandor divino. Con eso como centro, se dibujó un círculo mágico por todo el terreno de la escuela. Y en la estación central del círculo mágico hay un anciano vestido con un traje de sacerdote, Barupa Galileo. Anuncio Barupa, ¿Cuántos minutos quedan para la fusión? En ese momento sonó la voz de Kokboer, y todos miraron hacia arriba y lo vieron sentado en una silla suspendida en el aire, mirando a Shifen y los demás con desprecio en sus ojos. Cinco minutos. Solo cinco minutos. Barupa miró las cuatro espadas sagradas con ojos de fuego y su tono estaba lleno de emoción. Eso es todo, entonces cuento contigo. Después de responder a Barupa, Kokboer miró a Shifen y a los demás y dijo, Entonces me divertiré un poco durante este tiempo. Después de hablar, Kokboer levantó directamente su mano derecha e instantáneamente condensó una enorme lanza de luz y la arrojó hacia Shifen y los demás. Aumentar En el momento en que Kokobol hizo un movimiento, Shifen también actuó de inmediato y la mano enjaulada del emperador dragón rojo apareció en su mano izquierda. Agarra la enorme lanza de luz directamente, luego pellizcala y explota. ¿Eh? Al mirar su lanza de luz, siendo atrapado por Shifen con tanta facilidad, un rastro de interés apareció en los ojos de Kirkbal. Aunque sabía que Shifen era el Chiryute y de este año, no podía imaginar que Shifen tuviera tanta fuerza. Pensó que era Chiryute y que acababa de despertar, pero ahora parece que obviamente no. Interesante e interesante, puedes jugar con mis mascotas. Kirkbal sonrió y luego chasqueó los dedos. Cuando todos estaban desconcertados, algo enorme apareció desde las profundidades de la noche con pasos pesados. El perro de tres cabezas es muy grande, cada enorme pata tiene garras afiladas y escalofriantes y los ojos rojos brillantes en la noche oscura hacen que la gente sienta una sensación de opresión. Todas son bocas ensangrentadas con colmillos afilados, que exhalan un tenue aire blanco. ¡Ah! Anuncio el perro de tres cabezas que acaba de salir rugió directamente al cielo. Kirkbalos. Al mirar al perro de tres cabezas, las pupilas de Rías se encogieron. Kirkbalos, perro guardián de las puertas del infierno, es una criatura del infierno despiadada y sedienta de sangre. Es solo un perro con dos cabezas más. Por el infierno perro de tres cabezas, Shifeng no tuvo miedo y apareció una bola mágica en su mano. Luego lo golpeó y al instante se convirtió en una onda de choque. Auge. El perro infernal de tres cabezas golpeado por la bola mágica de Shifeng instantáneamente emitió un gran sonido de explosión y finalmente desapareció en el aire. ¡Woooh! Pero en ese momento, un perro infernal de tres cabezas volvió a salir corriendo de otro lugar y se dirigió directamente al lugar donde estaban así a Iniyali. Criaturas inferiores, al ver al perro de tres cabezas correr hacia él, Iniyali miró fijamente y una barrera invisible apareció directamente frente a ellos dos. ¡Huella! Al mismo tiempo, se escuchó un sonido de pasos 687 y dos figuras saltaron y balancearon la espada larga en sus manos, cortando los dos lados del perro infernal de tres cabezas. ¡Woooh! El perro del infierno de tres cabezas gritó de dolor y las dos cabezas fueron cortadas en el suelo. ¡Kiba Senpai! Al mirar las dos figuras que aparecieron, Aisia se sorprendió un poco. ¡Anuncio lo siento! Dijo Yuto con algo de culpa. ¡Estoy aquí para ayudar! La otra figura es la pareja de Irina, novia. ¡Trueno celestial! ¡Hazme eco! Zunai estaba flotando en el aire, apuntando al cielo, sonaron truenos. ¡Woooh! Aparentemente consciente de los truenos y relámpagos, el perro de tres cabezas se dio la vuelta y se escapó. ¡No dejaré que te escapes! El gatito apareció debajo del infierno perro de tres cabezas, y su pequeño puño golpeó fuertemente su estómago. ¡Auge! Después de que el gatito se fue, un enorme rayo cayó del cielo y golpeó directamente al perro de tres cabezas. ¡Ao! Después de que el perro del infierno de tres cabezas gritara de dolor, su cuerpo desapareció al mismo tiempo que el trueno. ¡Ya hecho! En este momento, sonó la voz de Balupa, y luego las cuatro espadas sagradas suspendidas en el centro del patio de la escuela comenzaron a emitir una luz muy deslumbrante y finalmente se sintetizaron directamente en una espada sagrada que exudaba un aura azul y blanca. Chapter 26 Sin embargo, estoy muy conmovido de poder usar una espada sagrada tan poderosa. Luego te daré un espectáculo maravilloso en los últimos veinte minutos. Los ojos de Ferid estaban llenos de locura, caminó hacia el costado de la espada sagrada con una sonrisa maníaca y la agarró. ¡Ya se puede usar! Parece que obtuvo el factor espada sagrada de Balupa. Al ver a Felid que podía usar la espada sagrada, el rostro de Yuto se llenó de tristeza. Sabía que estos factores fueron extraídos de sus antiguos socios y la consecuencia de la extracción era la muerte. ¡Unamos nuestras manos! El caballero de Rías Gremory. Xenobia también sabía que este no era el momento de actuar sola, por lo que pidió unir fuerzas con Yuto. Por supuesto. Yuto asintió y dijo a la ligera. Esta espada sagrada puede romperse en esta batalla. Está bien, está bien reciclarlo en fragmentos, después de todo, ahora es una espada de herejía. Anuncio jajajajaja. Pero Balupa se rió en ese momento, miró a Yudou y Xenobia y dijo burlonamente. ¿Quieres destruir la espada sagrada con tu fuerza? Es demasiado fantástico. Balupa Galileo, soy un sobreviviente del proyecto espada sagrada. Para ser precisos, me mataste y ahora me estoy dando la vuelta. Yuto dijo con frialdad, sus ojos estaban llenos de odio e ira, podría apresurarse y cortar a Balupa en pedazos en cualquier momento. Entonces tú eres quien sobrevivió a ese plan, entonces realmente estamos destinados a encontrarnos aquí. Balupa miró a Yuto con una sonrisa en su rostro y dijo, como si no tuviera mucho interés en Yuto, el sobreviviente del proyecto espada sagrada. La conversación posterior entre los dos también le hizo saber a Xenobia que existe un trasero tan doloroso para el usuario de la espada sagrada al poder usar la espada sagrada. Pero no se culpaba a sí misma, porque al igual que Irina, ella era una usuaria natural de la espada sagrada. Al final, Yuto liberó la mano prohibida durante el brote y unió fuerzas con Xenobia para luchar contra Feliz. ¡Bum! W. Después de esquivar el rayo de Junai, Kokboer dijo fríamente, como hija de Baikyu, vas a luchar contra mí. No me menciones a ese tipo. Zunai se enojó aún más cuando escuchó el nombre de Baikyu salir de la boca de Kokboer. Usando constantemente truenos y relámpagos para atacar a Kokboer, pero Kokboer agitó directamente sus alas y lo bloqueó por completo. Baikyu, uno de los cuadros de los ángeles caídos, un rayo con el mismo nombre que Leiguwan, es también el padre biológico de Zunai. ¿Degenerado en demonio? Ja ja ja, es tan interesante, Rias Gremory, en realidad eres igual que tu hermano, y los miembros de tu familia son todos monstruos, Chiryutei, la hija de Baikyu, el proyecto espada sagrada sobreviviente, Kirkvall se rió a carcajadas. Mirando a Shaofen y a los demás con interés. Anunció al escuchar lo que dijo Kokboer, Zunai odió mucho su propia sangre. Aunque siempre ha sido muy fuerte por fuera, parece la hermana mayor de al lado, pero quiere confiar en su corazón. Pero en ese momento, solo sintió que la abrazaba un cálido abrazo, lo que la hacía sentir extremadamente cómoda. Está bien, siempre estamos aquí. Maestro Shifeng, al escuchar las palabras de Shifeng, el odio en el corazón de Zunai se desvaneció lentamente, dejando atrás un sentimiento cálido. No quiere dejar este abrazo en absoluto ahora, no lo ha experimentado en mucho tiempo. Ya sabes, en la batalla tripartita anterior, no solo los cuatro reyes demonios principales, sino incluso los dioses murieron, jajajaja. En este momento, Kokboer habló sobre la batalla tripartita anterior. ¿Cómo es posible? Shenovia, que originalmente estaba peleando, perdió su espíritu de lucha cuando escuchó lo que dijo Kokoli y se desplomó en el suelo. Si no fuera por el lado de Yuto, Zeyde la habría matado hace mucho tiempo. Shenovia no esperaba que el dios en el que siempre había creído y servido hubiera muerto temprano, entonces, ¿cuál era el propósito de sus oraciones anteriores? Si no murieran, las fuerzas de todas las partes no podrían vivir en los humanos, especialmente en los ángeles y los ángeles caídos. Es imposible tener descendencia con los humanos. Si los ángeles caídos tienen ángeles, pueden aumentar el número de caídos. Ángeles, pero los ángeles no pueden producirlos en absoluto, cuando Shenovia perdió su voluntad de luchar, había otra persona que sentía un gran dolor. Esa es Aisa. Aunque se ha convertido en un demonio, su fe sigue ahí. El Señor, el Señor, está muerto, por eso nuestra oración, así es. La llamada protección de los dioses, todo el amor ha desaparecido por completo, después de todo, los dioses ya no están allí, yo, Aisa quedó completamente atónita cuando escuchó las palabras de Kirk Bay, incluso si Nayarit y Rías a su lado la llamaron, ella no volvió a sus sentidos. Anuncio quiero aprovechar esta oportunidad para comenzar una guerra a tres bandas. Quiero que Michael y Sushek sepan que nuestros ángeles caídos son los más fuertes. También quiero demostrarle a ese débil a Satchel que es inútil seguir estudiando artefactos. Hablando de la mano de Cockboer, hay una enorme lanza de luz que es más grande que la lanza de luz anterior, y simplemente se la arrojan a Shifeng para que quede embarazada. ¡Qué montón de mierda! Impulsado. Después de que la mano enjaulada del emperador dragón rojo en la mano de Shifeng respondiera a un sonido mecánico, todo su cuerpo quedó completamente cubierto por la armadura de color. Auge. Con un fuerte ruido, Shifeng agitó directamente su puño y la fuerza abrumadora rompió directamente las dos lanzas de luz, convirtiéndolas en puntos de luz. Después de aplastar la lanza de luz de Cockboer, Shifeng, bien, bien, Shifeng apareció frente a él en un instante, extendió la mano, agarró sus alas negras y arrancó una con fuerza. ¡Ah! Shifeng arrancó un ala por la fuerza, lo que provocó que Kirkvall dejara escapar un grito. No esperaba que el Chiryutei de este año fuera tan poderoso, y le arrancaron el ala antes de recuperarse. Luego miró a Shifeng enojado y dijo, ¿Cómo te atreves a arrancarme las alas? Quiero que mueras. Moviendo las nueve alas restantes, Cockboer corrió rápidamente hacia Shifeng, pero esta velocidad era demasiado lenta para Shifeng y jugó directamente con Cockboer en su palma. ¡Auge! Después de patear a Kekkeboer en el aire con una patada, cayó pesadamente directamente al suelo e hizo un gran rugido. En este momento, la espalda de Kekkeboer ya está desnuda. En la batalla de ahora, Shifeng le arrancó por completo las alas restantes. Anuncio. Bacto Index Page Chapter 27 Withered Dragon en Perol Anuncio Ja, Cockboer, que cayó al suelo, estaba temblando por todas partes, y ahora solo sentía ráfagas de dolor provenientes de su cuerpo. Adiós. Cuervo Negro. Shifeng, que estaba en el aire, miró al Cockboer retorciéndose y lentamente extendió su mano hacia él, condensando una bala mágica roja hacia él y disparándola. ¡Ah! Cockboer, quien fue golpeado por la bola mágica de Shifeng, gritó de dolor y finalmente desapareció en el poder mágico rojo. Y Yuto también se encargó de los Balupa y Feliz restantes. ¡Shua! Pero en este momento Shifeng escuchó un sonido de ruptura en el aire y una figura blanca atacó directamente a Shifeng rápidamente. ¡Auge! Shifeng se dio la vuelta e inmediatamente lanzó su puño hacia atrás, golpeando un puño en un instante, y luego hubo un gran ruido violento. Solo entonces todos vieron el rostro de la persona que vino, vestida con una armadura blanca. ¿Cuánto tiempo sin verte, Traed? En ese momento, el orbe de la armadura blanca brilló intensamente, seguido de una voz. Ha pasado mucho tiempo, Arubión pareció responder a la voz, y la voz de Shifeng también provino de la armadura del cuerpo de Shifeng. ¿Arubión? Entonces él es Walí Lucifer. Al escuchar las palabras de Traed, el padre Fen ya conocía la identidad del visitante. Anuncio. Walí Lucifer, nieto del rey demonio primordial Lucifer y un niño humano, nació con las alas ligeras del emperador dragón blanco Dios Miegu. 670 se puede decir que también es el emperador dragón blanco más fuerte de todos los tiempos. Pensé que solo estaba aquí para recuperar un cuervo negro, pero no esperaba encontrarme con Sekir Yutei. Soy el emperador dragón blanco de este año, Walí. Luchemos. Sekir Yutei. En este momento, Walí con la armadura dijo directamente, su tono parecía estar lleno de emoción y atacó directamente a Shifeng. El puño lleno de poderoso poder mágico se estrelló contra la cara de Shifeng, haciendo un sonido de perforación en el aire. Walí merece ser el emperador dragón blanco más fuerte de todos los tiempos, la presión del viento generada por su puño en realidad destruyó directamente el nuevo edificio escolar detrás de Shifeng. Rompe el suelo directamente y extiende a la distancia. Emperador dragón blanco, no es así. Es realmente interesante. Shifeng también tenía un rastro de espíritu de lucha, no le tenía miedo al puño de Walí y agitó su puño lleno de poder mágico directamente para enfrentarlo. Auge. Los puños chocaron y una fuerza poderosa explotó directamente, soplando ráfagas de viento, haciendo que Lias y los demás que estaban observando la batalla de abajo no abrieran los ojos. Dividir en este momento, las alas del emperador dragón blanco detrás de Walí emitieron un sonido mecánico, y Shifeng de repente sintió que su fuerza se había reducido a la mitad. Oro, ceci, oro, no esperaba que la fuerza se redujera a la mitad, pero sigue siendo tan aterrador. Walí miró a Shifeng jadeando y ahora se sentía muy emocionado, no había conocido a una persona tan fuerte en mucho tiempo. Además, esta persona es su viejo enemigo, lo que lo excita aún más. Apretando los puños con fuerza, Walí solo sintió que el poder de su saqueo de Shifeng en ese momento era tan fuerte que casi podría igualar al rey demonio. Estoy tan emocionado, emperador dragón rojo. Ven de nuevo. Walí, que estaba tan emocionado, corrió hacia Shifeng nuevamente y la velocidad fue varias veces más rápida que antes. Vamos. Impulsa. La armadura en el cuerpo de Shifeng también emitió un sonido mecánico, su fuerza aumentó instantáneamente y su cuerpo salió disparado y corrió hacia Walí. Auge. Anuncio después de todo, la velocidad de Shifeng era más rápida que la de Walí, y un puñetazo lleno de poderoso poder mágico lo golpeó directa y fuertemente, rompiendo directamente su armadura, revelando su hermoso rostro. Solo quedaron las alas ligeras del emperador dragón blanco detrás de él. HMM, Walí sintió un calor en su garganta y escupió una bocanada de sangre de su boca. Luego se puso de pie con asombro, miró a Shifeng con entusiasmo y dijo, el Shiryuutei de este año se ve realmente increíble. Cómo están las cosas, pero cuando Walí peleó contra Shifeng nuevamente, se quedó atónito por un momento, su expresión era un poco deprimida, y luego voló en el aire y miró a Shifeng y dijo, parece que no puedo pelear contigo felizmente hoy. Alguien me dijo que regresara. Definitivamente derrotaré a tu Shiryuutei la próxima vez. Hablando de Walí, arrastró su débil cuerpo y voló a la distancia, y al mismo tiempo, la voz de Arubión llegó. Raed, has encontrado un buen anfitrión. Tú también. Aunque Raed regresó muy cortésmente a Arubión, su tono parecía un poco orgulloso. Después de todo, estoy muy feliz de ver a mi anfitrión reprimir al anfitrión de mi antiguo enemigo. Sin embargo, Shifeng no impidió que Walí se fuera y todavía admiraba a Walí en sus ojos. Y los dos no son enemigos en el verdadero sentido. Al final el asunto se resolvió satisfactoriamente. En cuanto a la desagradable destrucción de la universidad, fue entregada a Kamla, quien es el presidente del sindicato de estudiantes. Cuando el sindicato de estudiantes llegó a la academia, se asustaron y miraron ferozmente a Shifeng y su grupo, pero no tuvieron más remedio que pedirle a la gente del mundo del diablo que lo arreglaran. En una casa, después de que apareció un círculo mágico rojo en el suelo, Shifeng apareció aquí. Después de que Shifeng regresó a casa, planeaba tomar un descanso, pero sintió que alguien le había confiado un deseo e iba allí con el nombre de Shifeng. Al principio, Shifeng planeó no ir. Anunció pero el coqueto Shifeng Daria sólo puede venir. Tan pronto como abrió los ojos, Shifeng vio a un hombre en pijama con mala apariencia sentado en el sofá, bebiendo su propio vino tinto. Al ver la llegada de Shifeng, el hombre dijo primero, Señor demonio, ¿Quieres una copa de vino? Cuando Shifeng vio a este hombre, probablemente supo quién era, por lo que no pudo evitar decir, Azachel, no me pediste simplemente que bebiera vino tinto, ¿verdad? Eh. Al escuchar las palabras de Shifeng, Azachel se sorprendió por un momento, pero luego sonrió y dijo, No esperaba que supieras quién soy, Sekiryutei. ¿Estás aquí solo para charlar conmigo? Shifeng tomó una copa de vino tinto de Azachel y luego dijo levemente, Eh. Azachel asintió y luego dijo levemente, Quiero ver qué tipo de fuerza tiene a la sesión de Chiryutei para vencer tanto a Bali, pero no sé si no lo veo. Me sorprendí cuando lo vi. Siempre pensé que eras un demonio, no esperaba que fueras humano. Shifeng puso los ojos en blanco hacia Azachel, sin explicar nada, solo dijo, Pensé que querías vengar a ese cuervo negro. No, yo me ocuparé de lo que hizo ese tipo Kirkball. Azachel sacudió la cabeza, luego miró a Shifeng y dijo, Mi propósito es simplemente conocer al Sekiryutei de esta clase. Shifeng se quedó sin palabras, finalmente miró a Azachel y dijo, Está bien, ahora que nos conocemos, me voy a volver a dormir. Recuerda pagar la recompensa. Después de decir eso, un círculo mágico rojo apareció bajo los pies de Shifeng y luego desapareció directamente en la habitación. Esto dejó a Azachel sin palabras, y luego sonrió y se dijo a sí mismo que el Sekiryutei de este año es realmente interesante y... Anuncio. Back to Index Page Chapter 28 de Arribal of Sussex, Asking for Flowers, Anuncio ha pasado una noche desde el incidente de Kirkball y todo ha vuelto a la calma. Y Xenobia se convirtió en el caballero de Rías debido al demonio reencarnado que se abandonó después de saber que el dios estaba muerto. En cuanto a Wister y Irina, Xenobia no le dijo la verdad, porque la fe de Irina era mayor que la de ella. Por supuesto, hay otra persona cuya fe es muy alta, y esa es Asia. Aunque reencarnó como demonio, todavía cree en Dios. Estuvo aturdida todo el día, pero afortunadamente Xenobia y los demás estuvieron a su lado todos los días, iluminándola y ayudándola a recuperarse mucho. ¿Qué diablos está pensando ese tipo Azachel? En el Departamento de Investigación de Misterios, Rías estaba un poco enojada ahora. Xenobia conoció a Azachel anoche, ella era completamente consciente de ello. Aunque sé que los líderes de las tres fuerzas se reunirán para discutir políticas futuras, Azachel ha estado entrando furtivamente aquí todo el tiempo y también es el objeto del contrato de Xifeng. ¿Cómo puede no estar enojada? No debería ser hostil. Xifeng sostuvo un pequeño pescado seco y se lo dio al gatito sentado en su regazo, y dijo levemente. Cuando fue a ver a Azachel anoche, no sintió ninguna molestia. No te dejes confundir por la superficie. Antes de saber lo que la otra persona está pensando, no saques conclusiones. ¿Quién sabe qué hará? Lías le recordó a Xifeng. Aunque sabía que él era muy fuerte, desde que se dedicó a Xifeng, colgó todo su cuerpo del cuerpo de Xifeng. Azachel Tai es así, Rías, pero aquí viene una voz masculina. Anunció, todos voltearon la cabeza y vieron a un hombre apuesto de cabello rojo entrando por la puerta, y detrás de él estaba Gurefilla. Como si viera a alguien, el gatito bajó del regazo de Xifeng y se arrodilló sobre una rodilla, y Yudou y Zuna hicieron lo mismo. Solo Xenobia y Asia con caras de desconcierto quedaron atrás, y Rías se sorprendió aún más cuando vio esto, hermano. ¿Por qué estás aquí? La persona que vino fue el hermano mayor de Rías, Saron Xlucifer, uno de los actuales cuatro grandes reyes demonio. Sin embargo, cuando Lías vio que Xifeng no se arrodilló, rápidamente lo miró. Pero Xifeng lo ignoró, le dijo que se arrodillara sin siquiera pensar en ello y luego siguió mirando a Sussex con los ojos. Después de obtener el poder mágico de Nirvana, Xifeng era extremadamente sensible al poder mágico y podía sentir el majestuoso poder mágico destructivo en el cuerpo de Sussex. Está bien, no seas tan comedido, hoy vine como un individuo. Sussex negó con la cabeza, miró a Xifeng, luego miró alrededor del departamento de investigación de lo oculto y dijo levemente, Rías, ha pasado tanto tiempo y tu departamento sigue siendo tan feo. Hay tantas chicas encantadoras, ¿por qué no decoras? ¿Es mejor? Después de que Rías puso los ojos en blanco ante Sussex, preguntó directamente con algunas dudas. Hermano, ¿por qué estás aquí? Después de todo, como el rey demonio que controla el mundo de los demonios, normalmente no aparecería en el mundo humano, pero ahora aparece aquí, entonces, ¿cómo no puede confundirse? ¿De qué estás hablando? Pronto será una visita docente. Quiero ver cómo está estudiando mi hermana. Sussex sacó un folleto y se lo entregó a Rías. Le dijiste a mi hermano, Gurefía, Lías miró el folleto, luego miró a Gurefilla y preguntó ligeramente. Anuncio sí. Gurefía asintió y dijo sin comprender. Como reina de Lord Sussex, tengo la obligación de informar al maestro. Cuando Shifen escuchó las palabras de Gurefilla, sintió un pequeño sabor en su corazón. En su corazón, ya había aceptado que Gurefilla era su mujer. Aunque Gurefilla podría no ser la esposa de Sussex, pero era su reina y doncella, todavía era muy celoso pero Gurefilla ni siquiera lo miró al final, lo que hizo que Shifen sintiera una sensación de frustración. Encuentra una oportunidad, encuentra de Gurefilla, los ojos de Shifen brillaron y miró a Gurefilla. MMM. Sintiendo una mirada antinatural, Gurefilla miró inconscientemente y vio a Shifen mirándola en broma, lo que la hizo sonrojar un poco, pero inmediatamente recuperó la compostura, pero no sabía si estaba tranquila o no. Nadie sabía de los cambios en Gurefilla, después de todo, fue solo un destello. En ese momento, Sussex volvió a decir. Aunque el rey diablo tiene muchos deberes, también quiero ver el estado de estudio de mi hermana durante las vacaciones, y mi padre también vendrá. Eso no está bien, mi hermano es el diablo, ¿cómo puedo dejar el trabajo? Rías no parecía nada feliz y Sussex vino de visita. Pidiendo flores, no, no Sussex negó con la cabeza y luego dijo levemente. Esto también es trabajo, Rías, después de todo, la reunión de los tres líderes se lleva a cabo aquí, solo vine a inspeccionar el lugar con anticipación. ¿Qué? No solo Rías, sino también otras personas en el departamento de investigación mística también se sorprendieron. Aunque todos sabían que la reunión se llevaría a cabo en esta ciudad, no esperaban que fuera en Coma Master Academy. ¿Es esto cierto? ¿Hermano? Rías preguntó con los ojos muy abiertos, todavía incrédula. Anuncio HMM, no sé si es por esta escuela. Aquí sucedieron muchas cosas, como el ataque de Kirkwall y la llegada del emperador dragón blanco. Todo tipo de fuerzas se juntaron y se volvió difícil. Creo que quien hizo que las olas se agitaran es el señor Shifen, emperador dragón rojo. Sussex miró a Shifen directamente y Shifen lo miró sin ningún miedo. Cero, cero, ¿eres el señor demonio? Hola, soy Xenobia. En ese momento, Xenobia interrumpió, miró a Sussex y dijo, ella siempre pensó que el diablo era cruel, pero no esperaba una sonrisa tan gentil. Hola, Xenobia, soy Sasex Lucifer. Sasex también asintió, y luego miró a Xenobia y dijo, recibí el informe de Rías, y todavía no podía creerlo al principio. El usuario de la espada sagrada Durandal en realidad se convirtió en un demonio, e incluso se convirtió en seguidor de mi hermana. Ahora que lo veo, lo creo. No esperaba convertirme en un demonio, y ahora me arrepiento. ¿Eh? ¿Cierto, por qué me convertí en un demonio? ¿Me rindo? Ah, no lo entiendo. Xenobia sostuvo su cabeza directamente y ahora estaba perdida. Ja ja, Rías, tu familia es realmente interesante. Al mirar a Xenobia, que sostenía su cabeza aturdida, Xasex se sintió un poco raro y luego dijo de nuevo, Xenobia, aunque acabas de reencarnar, soy un poco obstinado al decir esto, pero espero que puedas apoyar a la gente. Familia de Mori como familia de Rías. Ya que el diablo lo ha dicho, aunque no sé cuánto puedo hacer con mi habilidad, haré lo mejor que pueda. Entonces te lo agradezco. Xusex le sonrió a Xenobia. Está bien. Después de escuchar el agradecimiento de Xusex, el rostro de Xenobia se sonrojó un poco. El último juego de clasificación fue muy emocionante. Entonces Xusex se giró para mirar a Xenobia y dijo con una sonrisa. Gracias por cuidar de Rías todo el tiempo. No es normal que yo cuide de ella, su majestad el rey demonio. Xenobia sonrió levemente y luego dijo, Xifen, Rías gritó tímidamente el significado de las palabras de Xifen. De hecho, dijo cosas vergonzosas delante de su hermano. U, Xusex se sorprendió por un momento, luego se rió a carcajadas y dijo, de hecho, pero después de todo, Rías también es mi hermana. Y ahora que estoy de vacaciones, no es necesario que me llames. Su majestad el rey demonio, solo llámame por mi nombre. La forma en que Xacex trata a la gente es realmente buena, su estatus es bueno, su fuerza es extremadamente poderosa, pero trata a la gente de manera muy pacífica. 1840 es un hombre muy atractivo. Por cierto, ¿cuándo os casaréis Rías y tú? Xusex parecía estar muy ansioso por el matrimonio de Rías, por lo que no pudo evitar decírselo. Hermano. ¿De qué tonterías estás hablando? Las palabras de Xacex hicieron que Lías se sintiera avergonzada e indignada. Porque su hermano siguió diciendo cosas vergonzosas hoy y dijo en voz alta. Hermano. Tú no estás casado, no vengas a decirme estas cosas. Rías, debes saber que, como rey demonio, tienes tantas cosas que hacer y no tienes tiempo para nada. Al escuchar lo que dijo Rías, Xusex se congeló con una sonrisa y explicó con fuerza. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Cuando Xifen escuchó esto, quedó atónito y miró directamente a Gurecía detrás de Xusex. Realmente no esperaba que Xusex no obtuviera resultados, lo que significaba que Gurecía era solo su reina. Gurecía acaba de ver los ojos de Xifen, se miraron por un segundo y luego bajó la cabeza. No busques una razón. Lías se cruzó de brazos, miró a su hermano y dijo. Cuando tenga la oportunidad de regresar, tendré que hablar con mi madre. Oye, Xusex estaba completamente atónito y dijo con dolor en el rostro. Rías, no vuelvas y provoques problemas, está bien, mi madre me va a molestar hasta la muerte por este asunto. Anuncio quien te dijo que no has estado buscando pareja, te lo mereces. Al ver a Xusex suplicando clemencia, Rías se tapó la boca directamente y se rió. Finalmente, Xusex y Xifen conversaron un rato y luego se fueron. Aunque Xifen también lo invitó a visitar su casa, Xuxx se negó porque todavía quería visitar la ciudad. Pide flores, recoge y pide apoyo. Ya es verano y la Academia Cuau también ha abierto la piscina. Para ser el primero en usar la piscina, Rías aceptó la solicitud del Sindicato de Estudiantes de limpiar la piscina cubierta de musgo. Ya sea que haga calor o no a principios del verano, el sol brilla con un brillo incomparable y la cálida luz del sol cae sobre Xifen, que está acostado en el sofá. Xifen, maestro Xifen, como si escuchara a Rías y los demás llamándolo, las cejas de Xifen se movieron y luego abrió los ojos. Pero cuando abrió los ojos, Xifen quedó completamente atónito, porque la escena frente a él era muy evocadora. Xifen, ¿qué tal mi traje de baño actual? En este momento, Rías solo lleva puesto un traje de baño con un poco de tela, el cual es apenas visible, reflejando plenamente su diabólica figura. Alala, el ministro realmente quiere huir. Oye, señor Xifen, ¿qué tal mi traje de baño? En este momento, la voz de Xifen también sonó, Xifen giró la cabeza para mirar, y también quedó atónito, su pequeño amigo tuvo la posibilidad de levantar la cabeza. El traje de baño de Xifen y el traje de baño de Lías están en marcado contraste, un traje de baño blanco. Pero el área de la tela es exactamente la misma, solo bloquea el lugar importante. Maestro, mi traje de baño se ve bien. Anuncio. Nayyali también se puso su traje de baño y se arrojó sobre el cuerpo de Xifen. Ahora lleva un traje de baño morado con tela escasa, que irradia en canto todo el tiempo. Xifen, maestro, yo también cambié, al escuchar las palabras de Asia, Xifen miró hacia atrás y la vio parada torpemente a un lado. Xifen, llevaba su traje de baño escolar, que es agua muerta de la piscina. Aunque no son tan atractivas como Rías, Junayina y Yali, también tienen un tipo diferente de encanto. Es hermoso. Xifen sonrió y elogió. Sí, jeje, estoy muy feliz y el gato lleva el mismo traje de baño que yo. Al escuchar el cumplido de Xifen, Asia mostró una sonrisa feliz y luego dijo levemente, gatito. Al escuchar a Asia mencionar al gatito, Xifen miró directamente y vio al gatito parado junto a Asia con un cadáver y la cara sonrojada, y luego son la vio y dijo tímidamente. Xifen, maestro, no nos será así, mírame, tan lindo. Ahora solo hay estas dos palabras en la mente de Xifen, y ahora siente que necesita urgentemente una bolsa de sangre. Xifen, el gatito no sabe nadar, te lo dejo a ti la próxima vez. En ese momento, Lias puso sus manos sobre los hombros del gatito, miró a Xifen y dijo. Bueno, no hay problema Xifen asintió. Yo tampoco, dijo Asia, levantando la mano. Entonces déjame enseñar juntos. Muchas gracias, maestro Xifen. Sí, eso es todo, encuentra un buen sentido del ritmo. Uno, dos, tres. Anuncio en la piscina, Xifen sostenía la mano del gatito y la acompañaba a practicar cómo buscar agua. Y el gatito, la persona involucrada, está trabajando duro para practicar la respiración, y Xifen encuentra muy linda la apariencia de ir a buscar agua desesperadamente. Salsa de gatito. Vamos. Asia está ayudando al gatito a animarse en la piscina, y también está observando con atención, y será su práctica más tarde. PFFT, maestro Xifen, lamento haberte pedido que practiques natación conmigo. El gatito cambió su aliento y dijo en un tono un tanto de disculpa. Está bien, la maestra está muy feliz de practicar natación con el gatito. Xifen negó con la cabeza y luego, cinco, tres, miró al gatito con una cara amable. La gatita no habló, pero practicó más y ahora quiere pagarle a Xifen con acciones. Está bien, está aquí. Después de más de veinte segundos, el gatito que estaba practicando a buscar agua fue colocado directamente sobre el cuerpo de Xifen y los dos se abrazaron directamente. El gatito es muy simpático. Al mirar al gatito en sus brazos, Xifen le acarició suavemente la cabeza y la elogió. El maestro Xifen, enseñó bien. Parecía que el gatito estaba muy feliz por los elogios de Xifen y dijo con la cara ligeramente roja. Aisia, es tu turno. Después de que Xifen llevó al gatito de regreso a la piscina, le dijo a Aisia directamente. Está bien, maestro Xifen. Al escuchar a Xifen llamarla, Asia corrió hacia la piscina emocionada, como si estuviera muy interesada en nadar. Anunció Back to index page, chapter 30 laser time y anunció Uff, que cansada, Asia, que había terminado la práctica de natación, sintió como si no tuviera fuerzas en todo su cuerpo, y se tumbó en la lámina de plástico junto a la piscina para descansar. Y el gatito también está sentado a la sombra mientras bebe una copa y lee un libro. Eh, Xifen también dejó escapar un suspiro y se acostó en el sofá para descansar. Xifen, pero justo cuando Xifen estaba a punto de cerrar los ojos y tomar una siesta, escuchó la voz de Elias y, cuando se dio la vuelta, la vio sosteniendo una botella de protector solar. Ayúdame a ponerme protector solar, aunque los demonios no pueden broncearse, pero el sol es el enemigo natural de las mujeres. Hablando de eso, Elias no le importaba en absoluto que sólo el hombre Xifen estuviera presente, por lo que directamente se desabotonó el sostén. Luego se tumbó en el suelo de espaldas a Xifen. Extremadamente feliz de aplicar protector solar a mujeres hermosas, cualquiera que no sea eunuco estará feliz, Xifen no es una excepción. Señor Xifen, también quiero que pinte para mí. Pero en este momento Zunai abrazó a Xifen por detrás, presionó su espalda y le susurró al oído. Er, sintiendo el toque desde atrás, Xifen se congeló por un momento, podía sentir que Zunai no llevaba nada ahora. Alala, ministro, ¿quiere ocupar al maestro solo? Eso no es aceptable. Zunai comenzó a activar la espalda de Xifen directamente después de hablar. Junai, siempre vienes a estropear mis cosas buenas. Al ver la apariencia de Junai, Rías arqueó las cejas, como si 24 estuviera un poco triste. Maestro, mire, el ministro da mucho miedo. Zunai ignoró a Rías y le dijo coquetamente a Xifen. Junai. Rías se enojó y una vara mágica apareció, en su mano y la arrojó hacia el costado de Zunai, y dijo fríamente. Junai, no te dejes llevar, debes saber que eres un miembro de mi familia. Rías. No daré marcha atrás. Zunai también abrió los ojos, con un aura surgiendo de su cuerpo, miró a Lías sin miedo. Anuncio Xifen no te lo dará. Lías se levantó de la lámina de plástico y dijo mientras miraba a Zunai detrás de Xifen. Solo quiero que el profesor dé algunas lecciones de fisiología. Zunai también soltó a Xifen y dijo, Soy la esposa de Xifen. Y todavía eres virgen, perdiste a Zunai. No me importa ser la amante de la maestra, si la maestra quiere a mi virgen ahora, se la daré. Luego, se escuchó el sonido de la destrucción y los dos pelearon directamente, dejando a Xifen a un lado un poco sin palabras sobre cómo terminaron las cosas así. Maestro, pero cuando Lías y Zunai estaban peleando, apareció Nailali, que había estado acechando en la oscuridad, abrazó a Xifen y dijo, Maestro, simplemente ignórelos, solo aplíqueme protector solar. Auge. Pero en este momento, una vara mágica roja y un rayo golpearon directamente el costado de Xifen, lo que asustó directamente a Xifen. Cuando levantó la vista, vio a Lías y Zunai mirándolo con aire negro. Nailali. No intentes escabullirte. Dijeron Rías y Junai al unísono. HMPH. Se descubrió el hecho de que se había escapado, pero Nailali no entró en pánico. Después de resoplar fríamente, les dijo a Lías y Zunai. El maestro es mío, no pueden quitárselo. Hablando de eso, Nailali también se unió a la batalla y se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo a tres bandas. Esta situación avergonzó a Xifen, aunque sabía que la había provocado, pero todavía le resultaba un poco difícil detenerla, por lo que debía evitar ser el centro de atención. Eh, después de salir de la piscina, Xifen fue directamente al vestuario. Maestro Xifen. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto ruido afuera? En ese momento Xifen escuchó una voz femenina. Girando la cabeza y mirando, Xenobia en bikini estaba parada detrás de ella. Aunque no estaba tan expuesta como Lías y Zunai, su figura llena de baches también se reflejaba, lo que hizo que Xifen mirara ligeramente hacia un lado. Pero luego sacudió la cabeza, miró a Xenobia y preguntó con algunas dudas. ¿Por qué estás aquí? Este es el vestuario de hombres. Estoy perdida, la cara de Xenobia se puso roja cuando escuchó las palabras de Xifen, y evadió una razón antes de decir. No me has dicho lo que está pasando afuera, hay mucho ruido. Anuncio será mejor que no salgas ahora le recordó Xifen a Xenobia. Así es, Xenobia miró a Xifen con sospecha y luego dijo. Maestro Xifen, ¿puedo preguntarle algo? ¿Eh? Dijiste, ¿qué pasa? Fen miró a Xenobia y preguntó levemente. ¿Puedes tener un bebé conmigo? Dijo Xenobia con una expresión muy seria. ¿Eh? Xifen miró a Xenobia con los ojos muy abiertos, pensó que algo andaba mal con sus oídos. ¿No escuchaste? Mirando al sorprendido Xifen, Xenobia pensó que Xifen no había escuchado, y luego dijo de nuevo. Maestro Xifen, por favor tenga un bebé conmigo. Ejem. Después de confirmar que escuchó correctamente, Xifen tosió un par de veces y dijo levemente. Xenobia, ¿hablas en serio? Bueno Xenobia asintió muy seriamente y luego dijo. Cuando no me convertí en un demonio, lo hacía para el señor, eliminando demonios, predicando, etcétera, pero después de convertirme en un demonio, no tenía metas. No tenía sueños y se puede decir que no sabía cuál era el camino que tenía por delante. Entonces, ¿qué tiene eso de tener un bebé? Bueno, cuando creía en Dios, lo dedicaba todo a Dios. Pero ahora soy un demonio y la supuesta creencia se ha ido, pero todavía no sé qué hacer. Le pregunté al ministro y finalmente aprendí que el diablo tiene deseos, satisface deseos, da deseos y desea deseos, por eso vivo como me gusta, por eso libero mi corazón. La liberación del instinto femenino, dijo Shifeng para sus adentros. Así que tengo una nueva meta. Es tener un bebé. Xenobia asintió seriamente, luego miró a Shifeng apasionadamente y dijo. Y señor Shifeng, usted también es una persona muy adecuada, con gran fuerza, y también es Sekir Yutei. Si nos combinamos, los genes de nuestro hijo deben ser muy buenos. Dicho esto, Xenobia se quitó el bikini, empujó a Shifeng Shifeng y se sentó directamente sobre el cuerpo de Shifeng y continuó. También conozco el problema del nacimiento de los demonios, pero todos somos seres humanos y tú eres un dragón. Si si vienes aquí varias veces al día, debería poder concebir en cinco años. Y no te preocupes, no tienes que preocuparte por la crianza del niño. Yo me ocuparé de ello. Si el niño quiere amor paternal. Solo necesitas encontrar tiempo para jugar con el niño. Efectivamente, los niños necesitan amor paternal y amor maternal. Me hicieron retroceder. Shifeng sintió que su mente se quedó en blanco ahora, estaba a punto de ser rechazado. Pero después de escuchar las palabras de Xenobia, se quedó sin palabras. Esta niña ya ha pensado en el futuro y está loca por tener un bebé. Vamos, maestro Shifeng, durante el proceso del parto, puedes hacer lo que quieras. Xenobia, que estaba sentada sobre el cuerpo de Shifeng, lo levantó directamente y luego se acostó. La postura actual es Shifeng en la parte superior y Xenobia en la parte inferior. Eh, Shifeng tragó, diciendo que estaba mintiendo si no quería ser tentado, y todas las chicas tomaron la iniciativa, así que si dejaba 347 así, sería peor que una bestia. Anuncio. Auge. Pero en ese momento, la puerta del vestuario de hombres se abrió de repente y solo se vio a Lias y los demás parados directamente frente a la puerta. Shifeng, ¿qué está pasando ahora? Lias miró a Shifeng con una extraña sonrisa y una tenue magia roja apareció en su cuerpo. Alala, el maestro Shifeng es realmente bienvenido, pero Xenobia, no puedes escabullirte. Zunai también tenía una sonrisa en su rostro y un rastro de electricidad apareció en su cuerpo. Maestro, es mío, ¿quién no puede moverlo? Nayali dijo en voz alta con magia púrpura por todo su cuerpo. Maestro Shifeng, tú, tú, solo díselo a Asia directamente. Asia miró a Shifeng con ojos llorosos y dijo con torpeza. Maestro Shifeng, H dijo el gatito con la cara sonrojada. Ignoralas, maestro Shifeng, sigamos teniendo hijos. Xenobia ignoró a las niñas y continuó mirando a Shifeng y dijo exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar las palabras de Xenobia, todos palidecieron en shock y corrieron hacia Shifeng para mirarlo. Oye, Rias, Akeno y Nayarino son lo que piensas. Lo sé, es porque no cumplí con mi deber como buena esposa, pero Shifeng, ¿qué es tener un hijo? Rias sonrió horriblemente, Así es. Maestro, no puede ser parcial y yo también quiero tu enseñanza. Zunai todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero hizo que Shifeng se sintiera aún más aterrador. Maestro, ¿quieres tener un bebé? Encuentra a Nayarit. Así sucede. Maestro estúpido. Kiten regañó a Shifeng y luego se resistió directamente a él. Así que hay tantos competidores. Asia estaba llena de espíritu de lucha. Maestra. Definitivamente te pediré que tengas otro hijo. Declaró Zenobia. Anuncio. Volver a la página de índice capítulo 31. Día de visita docente. Anuncio. Hoy es el día de la visita docente, por lo que muchos padres de la Academia Juan vinieron a visitarnos hoy, fue muy animado. Después de que Shifeng terminó su clase, fue al salón de clases de Asia. Como Asia no tiene padres, Shifeng se convierte en su mayor, como su hermano mayor. Cuando Asia se enteró, se conmovió mucho. En cuanto a Rías, se fue después de que terminó la clase de Shifeng. Después de todo, su hermano y su padre estarán aquí hoy. El curso de Asia es una clase de inglés, porque Asia es extranjera y, tras la visita de Shifeng, Asia tuvo un muy buen desempeño en esta clase de inglés. Cuarenta minutos de clase pasaron rápidamente. Después de que terminó la clase de inglés, muchos padres fueron a buscar a sus hijos y Shifeng también fue directamente a Asia y Zenobia. Aisa, Zenobia está muy bien hoy. Originalmente, Asia estaba charlando con Zenobia y la chica. Después de escuchar la voz de Shifeng, voltearon la cabeza para mirar al mismo tiempo. Shifeng, maestro dijo Asia emocionada al ver a Shifeng caminando a su lado. Hoy no soy profesor, quiero llamarte hermano. Shifeng frotó la cabeza de Asia y dijo. Lo sé, lo sé, respondió Asia, luego se sonrojó un poco y dijo tímidamente. Sí, Shifeng, hermano. ¿Está bien? Al escuchar a Asia llamar a su hermano, Shifeng la sintió con satisfacción, luego miró a Xenobia y dijo. Xenobia, hoy lo estás haciendo bien. Por supuesto, para nuestros hijos, maldita sea. Antes de que Xenobia terminara de hablar, Shifeng la golpeó con una castaña en la parte superior de su cabeza, impidiéndole terminar la frase. ¿De qué tonterías estás hablando? No mires la ocasión ahora, Shifeng le dio a Xenobia una dura mirada. Dado que Xenobia también se mudó a la casa de Shifeng debido al incidente de la última vez, y siempre quiso atacar furtivamente a Shifeng, si Rías y Niyali no hubieran estado observando de cerca, Shifeng podría haberse comido a ella. Después de todo, Shifeng no es Liu Xiaobi. Si una chica hermosa y encantadora te pide tener un bebé, te negarás. Anuncio eso es todo lo que tengo es un sueño. Punto 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 punto. Al escuchar las palabras de Shifeng, Xenobia murmuró para sí misma. Pero Shifeng los ignoró y miró a una linda chica con largo cabello castaño, dos trenzas y lentes rosas al lado. A ellos. Es compañera de clase de Aika Kiryu, Xenobia y Asia. Dado que Shifeng también es la profesora de chino que imparte sus clases y tiene una buena relación con Asia, Shifeng también la conoce. Sin embargo, aunque Kiryu Lanua es una chica linda, también es una persona llena de lujuria y, a menudo, habla de cosas lujuriosas con Asia. Estudiante Tongyu, gracias por cuidar siempre de ellos dos, dijo Fanfen, mirando a Tongyu Lanua con una sonrisa en su rostro. Está bien, está bien, Asia y Xenobia son mis compañeras de clase, y debo cuidar de ellas. En este momento, Kiryu Lanua no era tan descuidada como de costumbre, sino como una niña pequeña, con la cara sonrojada. Después de todo, la reputación de Shifeng se ha extendido por toda la Academia Juan, y él es el maestro más popular en la Academia Juan, y Kiryu Lanua no es una excepción, a ella también le gusta mucho Shifeng. Ahora que Shifeng tomó la iniciativa de hablar con ella, naturalmente estaba emocionado. Cuando las alumnas en el salón de clases vieron a Kiryu Lanua y Shifeng hablando y riendo, se llenaron de envidia. Los ojos del chico están llenos de celos, después de todo, hablando y riendo con las tres hermosas chicas. Después de charlar con Kiryu Lanua por un tiempo, Shifeng, Asia y Xenobia fueron al departamento de investigación de misterios. Shifeng. Pero justo cuando Shifeng y los tres llegaron al patio de la escuela, escucharon la voz de Elias. Los tres voltearon la cabeza y vieron a Rías caminando hacia este lado con una cara feliz, y junto a ella estaban Sussex, Juna y un apuesto hombre de mediana edad, que parecía ser el padre de Rías. Ministra, al ver a Rías, Asia y Xenobia la saludaron al mismo tiempo. Eh. Rías asintió y luego le dijo a Shifeng. Shifeng, este es mi padre. Hola tío. Shifeng asintió y luego extendió su mano hacia el padre de Rías, Gremory. Sí. Gremory asintió y después de sacudir ligeramente a Shifeng, miró a Shifeng y dijo. Tú eres Shifeng, realmente eres un talento atractivo, gracias por cuidar siempre de Rías. Mi tío debe haber sabido de la relación entre Rías y yo, así que debería cuidar de ella, dijo Shifeng a la ligera, con las comisuras de la boca ligeramente levantadas. Jaja, Gremory se rió directamente después de escuchar las palabras de Shifeng, y luego dijo. Efectivamente, eres una persona muy interesante, como dijo Sussex. Anunció Shifeng. Al escuchar la conversación entre Shifeng y su padre, Rías pisoteó tímidamente. Guau, hermosa niña. Tan lindo. Tan lindo. En ese momento, vi un sonido proveniente de un lado y vi un grupo de personas caminando hacia ese lado continuamente. Cuando Shifeng y los demás se acercaron, vieron a un grupo de personas rodeadas por ellos, tomando fotografías con sus teléfonos móviles y cámaras. Shifeng y los demás miraron adentro, solo para ver a una linda chica vestida como una chica mágica posando constantemente para que la gente tomara fotografías. Ella sigue siendo la misma, mirando a la chica mágica, Sussex sonrió irónicamente. Oye, ¿qué estás haciendo? Esto no es una exposición de fotografía. En ese momento, Shao con el sindicato de estudiantes se acercó y dijo a la multitud, Dispersaos. ¿Por qué? ¿Qué gran sindicato de estudiantes? Ni siquiera puedo tomar fotografías. Las palabras de Sagi despertaron la ira de los espectadores, especialmente de Eudo Wisei y su trío, quienes clamaron aún más ferozmente. Anuncio está bien, está bien, es hora de la gira de enseñanza, no provoquen conmoción, dijo Shao con cara seria y saludó a la multitud, indicándoles que se fueran lo antes posible. ¿Qué demonios? En realidad, aunque todos estaban muy descontentos, aún así se fueron. En el lugar que originalmente estaba abarrotado, solo Shifen y los demás quedaron para comprar. ¿Es usted el familiar, prometido? Al ver a la multitud irse, Shao preguntó levemente. Sí, asintió la chica mágica. Nos estás molestando mucho, dijo Sagi angustiado. ¿Eh? La chica mágica quedó desconcertada por un momento, luego, después de hacer algunos movimientos de chica mágica, posó nuevamente. Seilafur, en ese momento, Suzex le gritó a la chica mágica y luego se acercó. Sasex-chan, tú también estás aquí. Al ver a Sasex, una chica mágica llamada Seilafur, también saludó felizmente. Maestra Seilafur, cuánto tiempo sin vernos. Rías también saludó a Seilafur. Y Shifeng también supo quién era la chica mágica después de escuchar lo que dijeron Rías y Suzex. Uno de los reyes demonios del reino de los demonios, Seilafur Leviathan, está a cargo de la diplomacia en el reino de los demonios y también es la hermana mayor de Kanna. Ama excesivamente a Kanna y se puede decir que por Kanna lanzará una guerra contra el reino del cielo. Anuncio a, Rías-chan, mucho tiempo sin verte, ¿Cómo estás? Mirando a Rías, Seilafur también la saludó. Muy bien. Lías asintió y luego dijo, ¿Estás aquí para ver a Kanna? Así es, pero Kanna-chan es real, no me cuentas sobre esto, me dan ganas de atacar los cielos, dijo Seilafur con algunas quejas. Como no sabía sobre la gira de enseñanza, quería atacar los cielos. Este rey demonio es realmente caprichoso. Al mirar a Seilafur, Shifeng negó con la cabeza. ¿Es este el dragón legendario? ¿Salsa Sasex? Al parecer notando la mirada de Shifeng, Seilafur lo miró. Así es, él es el Sekir-yute. Sucex parecía estar acostumbrado a dirigirse a Seilafur y no pudo evitar asentir. Encantado de conocerte, señor demonio Seilafur, soy Shifeng. Shifeng le asintió. Primer encuentro, soy Seilafur Leviathan, pero no tienes que llamarme así, puedes simplemente llamarme Seilafur, dijo Seilafur con un gesto de victoria horizontal en los ojos. Al ver esto, Shifeng se quedó sin palabras, este rey demonio debería ser una niña que fue asesinada por la segunda dimensión y sufría de una enfermedad de segundo grado muy grave. Tío Gremori 823. Seilafur también saludó a Gremori. Su majestad Seilafur, su disfraz es realmente extraño y no encaja con la apariencia de un rey demonio. Tío, no lo sabes, este país es muy bueno. Ja 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 ja. Parece que hace mucho que no estoy en el mundo. Anunció la conversación entre los dos de Joa Asia y Zenobia sin palabras. Realmente no esperaban que el diablo fuera tan amable. Parece que nada de lo escrito en la Biblia es correcto. Hermana. La voz de Kangna llegó en ese momento y luego se acercó. Kangna-chan. Al ver a Kangna, Seilafur fue la primera en emocionarse, corrió hacia ella y le dijo alegremente. ¿Por qué estás tan roja? ¿No deberías estar emocionada de ver a tu hermana que no te ha visto en mucho tiempo? ¿Abrazarla y seguir actuando como un bebé con ella? Al escuchar las tonterías de su hermana, Kangna no pudo evitar sudar frío y luego dijo a la ligera. Hermana, soy la presidenta del sindicato de estudiantes. No estoy de acuerdo con que te disfraces para visitar nuestro campus. Kangna-chan, hermana se pone muy triste cuando dices eso. ¿No sabes que a mi hermana le gustan mucho las chicas mágicas, porque quiero destruir ángeles y ángeles caídos con una varita mágica? Seilafur dijo con una expresión desconsolada. Por favor, respétate a ti misma, hermana, dijo Kangna sin el menor reconocimiento. Kangna-chan, mi hermana anhela muchísimo las chicas mágicas, punto punto punto. Al escuchar a su hermana seguir hablando de la chica mágica, Kangna se sintió muy irritada, se dio la vuelta y se escapó. No lo soporto más. Kangna-chan. No dejes sola a mi hermana. Al ver a Kangna irse, Seilafur rápidamente la persiguió. La relación entre ellos dos sigue siendo muy buena, Rias-chan. Al mirar a Seilafur que la perseguía, Sacek suspiró sin cesar. Hermano, por favor no me llames así, los ojos de Rias temblaron cuando escuchó a su hermano dirigirse a ella. ¿Qué te parece, Rias-chan solía seguir siempre a su hermano? Esta es una mujer con un marido. Sanks pareció haber sido alcanzado. Dijo muy tristemente. De verdad. No hables de mí cuando era niño. Lias dijo enojada con sus mejillas. Anunció Grieta. Pero en ese momento, Gremory tomó una foto de Rias con una cámara y luego dijo levemente. Es una expresión realmente linda, voy a tomar algunas fotos más para mostrárselas a tu madre. Papá. Al ver a su padre tomándose fotos en secreto, Rias lo miró con algunas quejas. El resto del tiempo fue que Shifeng llevó a Gremory y Sussex a visitar el campus. Al final, Sussex y Shifeng hablaron sobre otro obispo de Rias y luego se fueron con Gremory. Después de regresar a casa, después de comer y lavarse, Shifeng regresó a su habitación. Tan pronto como entró en la habitación, Shifeng vio a Zed, Lias acostada en su cama. En esta situación, Shifeng no era ajeno a ella. Shifeng, cuando Shifeng acababa de subirse a la cama, Rias dijo levemente. ¿Eh? Al escuchar la voz de Rias, Shifeng la miró con algunas dudas, y luego Rias lo abrazó y se recostó en sus brazos, y la escuchó decir nuevamente. Creo que conocer a Shifeng es lo más feliz. Sin ti, es posible que no pueda hacerlo. Sigue viviendo. Por favor, no me dejes. No te dejaré, Shifeng no se atrevió a garantizar que se quedaría para siempre, pero debe regresar al mundo de Fairy Tail, después de todo hay gente esperándolo allí. En cuanto a Rias, vayamos paso a paso. Así que debemos casarnos en el futuro. Lias levantó la cabeza y miró a Shifeng con una expresión muy seria. Esto, Shifeng se frotó la nariz, no estaba preparado para algo como casarse, entonces, ¿cómo podría responderle a Rias? No me quieres, al ver el silencio de Shifeng, la expresión de Rias cambió instantáneamente. No no. Shifeng negó con la cabeza, abrazó a Rias con fuerza y luego dijo, Rias, te dije que soy un mago del otro mundo y que, después de todo, regresaré. Pero aún es temprano y todavía no sé cómo hacerlo. Regresa. Anunció. No. Al escuchar las palabras de Shifeng, Rias instantáneamente se emocionó, lo miró y dijo, dijiste que nunca te irías. Sí. Shifeng la sintió una y otra vez, apaciguando a la emocionada Rias y luego dijo, pero tengo que regresar, pero definitivamente volveré para casarme contigo, Rias, esto es una garantía. Punto 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 Rias guardó silencio por un momento, y finalmente suspiró y miró a Shifeng, Shifeng en silencio y dijo, sé que no puedes cambiarlo cuando regreses, pero si no lo haces. Vuelve, haré todo lo posible para ir a tu mundo. Después de terminar de hablar, Rias bloqueó directamente la boca de Shifeng y envolvió sus manos alrededor de su cuello. Al ver a Rias tomar la iniciativa, Shifeng también cooperó. Auge. Pero en ese momento, se abrió la puerta de Shifeng y aparecieron tres figuras. Wow, al ver a Shifeng y Rias besándose, Asia lloró. Ustedes tienen que esperar, ahora me estoy divirtiendo. Después de separarse, Rias miró a Asia y a los demás y dijo levemente. El ministro se escapa todo el tiempo. Asia también corrió hacia la cama, abrazó el brazo de Shifeng y miró a Rias con las mejillas. Lo aprendí de Hunay, así que atacaré primero. Dijo Rias, mirando a Asia con una sonrisa en su rostro. Maestro, no puede ser parcial. En ese momento, Nayali se apoyó en la espalda de Shifeng y le susurró al oído. Maestro Shifeng, vamos, tengamos un bebé. Xenobia ya se había quitado toda la ropa en algún momento y se arrojó directamente hacia Shifeng. Al ver a las cuatro chicas en un desastre, Shifeng no pudo soportar más el animalismo y corrió hacia ellas. Con el sonido de alegría, Asia y Xenobia cambiaron de niñas a niñas. Anuncio cuando Shifeng y los cuatro fueron a la academia y a Juan al día siguiente, atrajeron por completo la atención de los transeúntes en la carretera. Después de venir a la escuela, algunas personas pueden sentir naturalmente los cambios en Asia y Xenobia, especialmente el aliento sagrado de Asia tiene un encanto inexplicable. Zunai, del departamento de investigación de lo oculto, por supuesto sabía por qué Asia y Xenobia habían cambiado tanto, y miró a Shifeng con ojos resentidos. Ahora, excepto ella y el gatito, todas las demás chicas del departamento están siendo devoradas. Incluso Xenobia, que acaba de unirse, está siendo devorada por su maestro favorito, Shifeng. ¿Es porque no soy lo suficientemente hermosa como para atraer al maestro? Por primera vez, Zunai cuestionó su apariencia. Porque ayer, sus ex, Rías y sus hermanos y hermanas le contaron a Shifeng sobre otro obispo de Rías. Después de un día de clases, Lías llevó a Shifeng y a los demás a una puerta en el primer piso del edificio de la antigua escuela. En la puerta había un cartel de advertencia que prohibía la entrada. La puerta principal estaba tan bloqueada que era imposible ver el interior. Según Rías, su otro obispo está adentro. A excepción de algunos de los miembros originales de la familia de Rías, Shifeng, Asia y Xenobia nunca han conocido al otro obispo de Rías. La niña que está dentro es muy poderosa, pero se ha negado a salir. Simplemente le gusta vivir en esta habitación del antiguo edificio de la escuela, dijo otro obispo suyo, y ya suspiró innecesariamente. Y Shifeng tenía curiosidad sobre el género de Gasper. En el libro original, ella siempre vestía ropa de mujer, por lo que Shifeng tenía mucha curiosidad. Pero lo descubrirá más tarde. Solo aquí. ¿Está ella en cuclillas en casa? Zenobia preguntó un poco extraña. Sí. Rías asintió, luego Yuto y Akena desbloquearon el hechizo en la puerta y la abrieron. No quiero. Pero cuando recién se abrió la puerta, se escuchó un grito muy fuerte desde adentro. Rías no se sorprendió, parecía estar acostumbrada y entró con Shifeng y los demás. Todas las ventanas estaban cubiertas por cortinas y la habitación estaba oscura, pero se podía ver vagamente que era una habitación lindamente decorada. Parece que estás de buen humor. En ese momento, Rías le dijo levemente a una caja en el suelo. Anuncio. Departamento, ministro, ¿tiene algún asunto que hacer? Una voz agradable salió del interior de la caja, era neutral y era difícil saber si era un hombre o una mujer, pero el tono parecía un poco asustado. Alala, el sello ha sido liberado, puedes salir con nosotros. Zunai también miró la caja con una cara amable y dijo levemente. No lo hagas. Estaré bien aquí, no quiero conocer gente, está bien aquí. Zunai parecía muy desagradecido y una voz diferente y aterrorizada salió de la caja. Yuto sonrió irónicamente cuando escuchó la voz y Kitten suspiró. ¿En cuclillas severas en casa? Shifeng frunció el ceño, se acercó y abrió la caja. Vi a una chica de cabello rubio corto y ojos rojos, tan hermosa como una muñeca. Parecía que no había nada que la bloqueara y estaba muy asustada, temblando por todas partes y mirando a Shifeng con horror en sus ojos. Y vestía uniforme de niña, sus pechos estaban un poco erguidos, casi iguales a los de un gatito. Las bragas envolvían su pequeño trasero, las piernas estaban planas y ligeramente hundidas, era una niña muy linda. ¿Eres una chica? Al mirar a Gaspar, que estaba temblando por todos lados, Shifeng la miró y preguntó levemente. ¿Gasper es una niña, no te lo dije? Rías miró a Shifeng con algunas dudas, preguntándose por qué Shifeng haría esa pregunta. No, Zunai respondió directamente a Rías por Shifeng. Lo siento, yo. Soy una niña, ¿Me asustaste? Mirando a Shifeng, Gaspar dijo tímidamente. Tan lindo. Al mirar la mirada tímida de Gaspar, Shifeng parecía haber descubierto un mundo nuevo. Gaspar. En ese momento el gatito se acercó y le dio una bofetada de Gaspar. Salsa de gatito. Al ver al gatito, Gaspar pareció gratamente sorprendida, pero todavía estaba un poco asustada. Parecía que no estaba acostumbrada a tanta gente. Él, él, ¿quiénes son? Entonces Gaspar señaló a Shifeng, Asia, Shenobia y Nayarit y preguntó débilmente. Anuncio. Son miembros recién agregados a la familia. Él es Shifeng, mi soldado y mi amante al mismo tiempo. Esta es Asia, mi obispo como tú. Ella es Shenobia, mi caballero, y ella es la familiar Nayarit de Shifeng, presentó Rías. A Gaspar uno por uno. Ah. Hay tanta gente. Al escuchar la presentación de Rías, Gaspar se asustó y se hizo un ovillo. Gasper, ¿saldremos juntos? Rías miró a Gasper y dijo en voz baja. No lo hagas. No lo hagas. No quiero salir. Afuera da miedo, estaré aquí, solo soy un alborotador. Al escuchar que Rías iba a sacarla, Gaspar se emocionó aún más y tembló por todos lados. Sé obediente en este momento, Shifeng caminó directamente frente a Gaspar y agarró directamente su muñeca blanca y tierna. No. Con el grito de Gasper, Shifeng sintió que sus ojos estaban todos grises, y cuando volvió a sus sentidos por medio segundo, vio que Gasper ya no estaba en su mano y ya estaba escondido en la esquina de la cama. La repentina aparición dejó a Asia y Shenobia muy desconcertadas, mientras Niali miraba a Gaspar con incredulidad. Al vivir en la dimensión del vacío, ella, por supuesto, conoce el poder del tiempo. No me pegues, no me pegues, Gaspar, que estaba escondido en la esquina de la cama, temblaba por todas partes, mirando tímidamente a Shifeng, con una expresión lastimera como si estuviera siendo intimidado. Mientras ese niño se emocione, el tiempo detendrá todos los objetos que tenga a la vista. Tiene un artefacto de pausa en el tiempo. Zunai se puso de pie y explicó un poco. ¿Por qué no puedo controlar mi propio artefacto, entonces no me han sellado aquí? Shifeng miró a Gasper y preguntó levemente. Tiene la capacidad de saberla ahora. No podía controlar los artefactos de que quedió Gasper que proyectó antes, y la habilidad actual de Gasper es aún más imposible de controlar. Sí, asintió Rías, luego abrazó suavemente a Gasper, la encantadora Loli, y le dijo a Shifeng. Ella es Gaspar Vladdy. Antes de reencarnarse como un demonio, era un híbrido de humano y vampiro. El artefacto que posee es el ojo mágico que detiene el tiempo. Por favor, no me tomes como tema. Gasper se liberó del abrazo de Rías y volvió a convertirse en su caja favorita. Cero Debido a que siempre fue discriminada antes de su reencarnación, siempre fue tímida con los extraños. Zunai miró la caja con un rastro de ternura en sus ojos. Anunció como es vampiro, también le tiene mucho miedo al sol. Odio el sol, y finalmente el sol desapareció. Gaspar, que originalmente le tenía miedo al sol, le tuvo aún más miedo al sol después de reencarnarse en un demonio. ¿Entonces ella chupa sangre? Xenobia preguntó levemente, en su impresión, los vampiros chupan sangre. Debido a que ella es de raza mixta, no tengo mucho deseo de sangre, Tian Tian solo le da una bolsa de sangre a la vez. Sangre, que pescado, la odio volvió a salir la voz de Gaspar. Este es el vampiro más inútil que he visto en mi vida. En ese momento, Nayyali se tapó la boca y se rió. Había visto muchos vampiros, pero nunca esperó ver uno tan inútil. Yo, como si sintiera el aura de Nayyali, Gaspar no se atrevió a refutarla. Entonces, Shifeng, te confiaré a Gaspar en el futuro. En cuanto a Gaspar, Rías no tuvo más remedio que entregarle el mando a Shifeng. Intentaré dar lo mejor de mí. Es un desafío difícil hacer que una loli tímida no sea tímida. Maestro Shifeng, en ese momento, el gatito tiró de la ropa de Shifeng y llamó. ¿Qué pasa? ¿Gatita? Shifeng miró al gatito con algunas dudas y preguntó. Yo también ayudaré, muchas gracias, gatito. Al escuchar las palabras de Kitty, Shifeng se frotó la cabeza. Miau, el gatito cuya cabeza fue frotada por Shifeng no se resistió en absoluto, sino que lo disfrutó. La razón por la que quiere ayudar a cuidar a Gaspar es porque siente que Shifeng compartirá la mitad de sus muslos con Gaspar en el futuro, por lo que primero debe comportarse bien frente a la rebelión. Fin del capítulo.